Este programa es presentado por Hashnow, metete en la vara. Enfóquelo ahí, enfóquelo ahí. Aquí estoy con toda la pata, me acaban de operar, muy buena vibra, aquí estamos de recuperación. A mi derecha hoy tengo a... Rupert. Seco y sin vaselina. Por aceite Menem ahora. No, no, Menem no patrocina, solo aceite de coco de Puerto Viejo. Ok. Vamos a ir con los patrocinadores de One Time porque venimos con un invitado un poco diferente, pero súper especial. Van, siempre son especiales, pero este más es súper duper. Fluper. Ok, tenemos número uno. Saludos a Raw, porque solo fuma en Raw, DJP. Y es así, es lo que estoy haciendo ahorita. Saludos a Rack 9. Rack 9 es el chante adecuado si usted quiere comprar guaro, que no sea, o sea, el licor fino, que no sea nada. Original. Esas varas falsas nosotros no tomamos, por eso nosotros nunca andamos de goma. ¿Por qué? Porque tomamos en Rack 9. O porque tomamos todos los días. Y en Rack 9, porque cuando se toma el producto en Rack 9, nunca estás de goma. Y licor la chola que queda en Plaza Santo Domingo, boom, bam, bam. Por supuesto, Monster Pizza. No, huevón. La mejor pizza del universo. La más grande, ya sabe cómo es. Por supuesto. Estamos con BAC también para todas sus vitaminas y minerales. ¿Sabe qué es BAC? BAC es para cualquier cosa que usted quiera echarle a sus matitas. No importa y lo vamos a sacar. Es como steroids y minerales y vitaminas para sus matitas. Vitaminas y minerales para la tierra. No es solo para mota. No, es para todo lo que usted quiera autocultivar. Solo que si usted lo mete una semillita y gana, ya esa flor sale a cachete. Y por supuesto, Hashnow. Hashnow. Métete en la barra. Métete en la barra. ¿Cuánta plata quiere ganar? Hashnow es una empresa que se dedica a NFTs y al mismo tiempo lo que todo que tenga que ver con divisas digitales. Hashnow, métete en la barra. ¿Cuánto quiere ganar? Hashnow-.com. Ahora sí, ¿verdad? Ahí va a salir en la pantalla. No lo tiene que decir, tranquilo. Por supuesto, BPM Center. BPM Center en la casa para todos sus controladores. Para todos sus controladores, si quiere ser DJ, micrófonos, todo lo que tiene que hacer alrededor de ser DJ. Ahí está BPM Center. Y por supuesto, Roosevelt United. Todas las personas que están viendo la gorra que anda el invitado, la gorra que anda Rupert, la gorra que no anda DJP. Exactamente. La pueden conseguir en Rupert. En Rupert. En Rupert Store. En Roosevelt United. Y al mismo tiempo, si anda buscando esa misma ropa en físico, no online, lo pueden conseguir en Mr. Rasta. Mr. Rasta. Tercer piso en el Mall San Pedro. Y también La Pegona. La Pegona. La Pegona con todos los accesorios adecuados. Ya, ya, todo está reglado. La Pegona. La Pegona volvió a los gordos. Volvió. Los maestros están en ese momento en el segundo piso del Mall San Pedro y también están por abrir en Lincoln Mall. ¿Es el segundo piso o tercer piso, maestro? Segundo piso. Ahí por la McDonald's de Posts. Plaza Lincoln. Por su chante. Ajá. Maestro, está por abrir allá. Todos los accesorios ahí. Todos los accesorios para fumar, Gravity y toda esa vara. Usted lo puede conseguir ahí. Maestro, Toledo está inválido, pero habla igual o más, maestro. Ni me deja a mí terminar la vara de pachocinio. No, no sé qué es la vara. Que la gente que quiere que le ponen la lengua a Toledo también. No es eso. Es que hoy sí me recuerdo a los pachocinadores porque estoy sano. Maestro, muchas gracias. Snappu también, maestro. Su madre me lo dieron de Ragnarok porque saben que hoy no puedo tomar guaro por los antibióticos. Ya, man. Estamos con un invitado hoy. Hace el invitado. That's a lot of fucking sponsors. You guys have more sponsors. Tiene más pachocinadores que la chema de Leriano Welles. No, no, eso es imposible. Estamos tratando de llegar a sus niveles. Bueno, como vieron en el título, si no lo conocen, es un empresario. Ajá. Internacional. El May es gringo, tico, israelí, canadiense, alemán, todo lo que usted quiere ponerle, May. Tiene un bigote de porn star de los setentas. Y a cada rato lo huele. Pausa. Estamos con el David Patey. Aplausos, por favor, aplausos, por favor. Bienvenido. Para los latinos, David Patey. Yo creo que me metí en una camisa de 11 balas aquí. Todo va a salir bien. Salud. Bienvenido. Muchas gracias. Conozco a su gemelo. Sí. A Tim. A Tim. A Tim Rupert. ¿Se conoce a su gemelo? Uno flaco, uno gordo. Sí, es que el hombre sigue. No, 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 es un antes y después. Yo vengo. Yo vengo aquí. El que fuma piedra y el que ya no fuma piedra. No, no, yo vengo aquí una hora antes del programa. Venimos hablando. Buenas noches, cariños de ustedes. Buenas noches. Muchísimas gracias. DJP, mismas letras mías. ¿Ah? La diferencia. De JTP también. Entonces, pero yo nací con las mías. It was like David what? David qué? David Joseph. David Joseph. David Joseph Patey. Patey. DJP. Patey. Sí, pero hey, muchas gracias. Qué placer. Bueno, eso fue Los Gordos. Muchas gracias. Adiós. Yo les acompaño, el gringo más huevón. Ay, yo creo que ese es uno de los gringos más ticos que hay en nuestro país. No, yo para mí es uno de los extranjeros más ticos que hay en el país. Al chile. Sí. Solo con decir al chile. Al chile. Me chaña, man. En serio. No, pero para el chile de los gringos, yo creo que ese man le gana a Don Stockwell. Ah, sí. Yo voy a contarles una historia de Don Stockwell. Ahí para arrancar con él. Dale, dale, dale. Don Stockwell me llega a mí. Estamos en el multiplaza. El maestro está en Dancing with the Stars. Y me dice. Malo bailando, por Dios. Sí, me dice. Yo sé bailar a la gente, pero no bailo. Esa es la diferencia. Entonces, Don me dice. David, una pregunta, ma. David o David. Yo he sido David por 19 años, pero me respondo a un montón de cosas, así que no pasa nada. Pero Don me dice. Le han dicho peores cosas que David. Me han dicho peores. Mucho peores. Estoy tímido todavía. Espera, ya arranco. Ya arranco unas malas palabras. Entonces, Don me dice. David, la gente te confunde creyendo que tú eres Don Stockwell. Que usted soy yo. Voy a ver si puedo contarlo bien. Digo, ¿cómo lo entiendo? Digo, ¿nunca te pasa que la gente creen que usted es Don Stockwell? Digo, ma, no. No, nunca va a pasar. Y me dice. ¿Por qué me pasa mi cararrato? Me dice. Pero creyendo que él es David Pedy. Entonces, ma, me llega a mí una señora. Pues, no me acuerdo con usted. Como estoy en Dancing with the Stars. Ay, sí, venga, señora. Me dice. Ay, David, me encantaré. Gracias. Entonces, un policía de tránsito me confundió por Don Stockwell. Una vez. Y eso fue bueno, hermano. Ma, estaba hablándole en una gasolinera. Entonces, no era. No tenía que aprovechar. Si me iba a dar multa por ser Don Stockwell. Y dejarme soltar por ser David Pedy. No sé. Pero eso fue. Pero yo conozco a Ophelia, la mamá de Don. Desde que llego a Costa Rica hace 19 años. Y eso es. Entonces, tengo este vínculo con Don. Con Don. Don es un amigo muy cercano. Saludos para todos. Es una gran persona. Y aunque todo el mundo lo quiere. Lo queremos. No, no, no. Yo lo quiero. Es un gringo. Pero yo también quiero las ratas. Es una gran persona. Él sabe que tenemos una excelente amistad. Y Doña Félia se está escuchando. Todavía no me afecta el humo que está pasando. Esos son cigarros falsos de todos modos. Sí, sí. Eléctricas. De chocolate. Pero con mi bebida. Estoy oliéndolo cada vez para ver una ratta aquí en la mesa. Vamos a ver quién va a pagar ese patrocinio. No, no, no. Perdón. No dije nada. No es Coca Light. Es cola. Es que como mencionaron tantos patrocinadores. No recordaba cuál era. Por parsocinarnos ese cola light. Ese boop light. Ajá. Man, entonces, primero que nada, mi tata, cuando usted llegó a Costa Rica, don David, David, ¿por qué llegó a Costa Rica? Man, nosotros llegamos para aprender español. Nosotros. Llego con mi esposa, con mis dos hijas mayores, que en aquel entonces tenían dos años y medio y cuatro meses. Llegaron a aprender español a los 20 años, 25 años. Llegué 300 metros al sur del Plaza del Sol, en Corriba. Entonces, caigo en la Juan Santa María, llego ahí, no hablaba ni papa en español. Pude contar. Puede ser picha, no se preocupe. No sé qué significa, pero que no entiendo ni picha. Entonces, eso fue la meta, venir a aprender español. Entonces, yo recuerdo estando en TGI Fridays, en Escazú, y dije a la mesera, cuando llegué a Costa Rica, hace tres semanas, no hablaban español. Esa es la frase que me salió de la boca. De verdad. Yo tenía un hambre para aprender español, ganas de siempre. ¿Y por qué español? No sé. ¿Y por qué Costa Rica? No sé. Nuestros vecinos. La mayoría de los gringos irían a México. No sé, somos mormones y nuestros vecinos llegaron aquí para manejar el tema misional por tres años. Entonces, ellos sabían que habíamos vendido una empresa en los Estados Unidos y que estuvimos entre que vamos a hacer el siguiente proyecto. Entonces, dijeron, mira, si quieren aprender español, hay un pueblo que se llama Escazú, donde viven los pipis. No entendí el tema en el momento. Soy pipi, pero no pipi. Entonces, dijeron, ve, venga, presentamos a personas. Entonces, tuvimos amigos que llegaron aquí desde allá. Los comunes, claro. Entonces, eso fue el vínculo a Costa Rica. Ellos tres años después se fueron y nosotros. Con la intención de hacer negocios también. No, era, los primeros dos años era. Aprender español. Aprender español. O, aprender la cultura. Fuimos a Trejos Montalegre, al cajero, sacar la plata del alquiler. Mi esposa me mandaba al Cerreto para hacer compras. Cerreto. Cerreto. Eso fue los anonos, buaharetos. Sí, sí, sí. Esa es la época. Claro. Entonces, ella me mandaba, ella escribía. Back in the day, Cerreto era como lo más fresa que había. Bueno, a mí yo fui a caminar cara a pasillo disfrutando todas las barras que tenía. Y me mandaba a hacer compras con listas escrito en español y no sabía. Yo recuerdo, estando en Cerreto, tuve que decirle a una señora, ¿qué significa eso y dónde está? Lechuga. Lechuga. Me mandó a comprar barras y entonces aprendí la palabra lechuga. Cuando la señora estuvo, que no hablaba en inglés, me llevó a decir, eso es lechuga. Ah, lettuce. Una buena nota la señora. Sí, claro. Me pudo haber llevado a cualquier barra. Sí, porque llegó donde me dice, picha ese mamá. Yo no tengo esa paciencia. Digo donde me dice, ¿qué significa? ¿Qué picha ese mamá? Yo no soy diccionario. ¿Qué pasa, Blon? No, es que antes no había Google Translator, ahora es más diferente. Pero sí, en aquel entonces no había. ¿Sabe qué hicimos? ¿Hace cuánto fue eso? ¿En qué año fue? 2003. Pero ¿sabe qué decíamos nosotros antes cuando no sabíamos algo y no había Google? ¿Qué hicimos? Diccionario. ¿Seguimos sin saberlo? Cuando yo llegué a Costa Rica, yo le ponía un O a todo. Ajá, gringo. Straight up. No, un O a todas las palabras en inglés. That's a table O. That's a chero. Es porque May la pegó una vez con insecto, que en inglés es insect, y era con O y el May. Oh, así es. Incesto. Como arena, el May. El sando. El sando. Y incesto. El girl-o. Incesto. ¿Eso es que es cierto? El pizza. Yo pensé que estaba diciendo eso. Perdón. Pausa. David. May, ¿a dónde fue que usted nació? Porque usted tiene como un montón de diferentes culturas, May. Bueno, vamos a ver. Mucho como unos caballeros que están aquí. Es un montón de cultura multicultural. Mis padres son canadienses. Ok. Papá canadiense. ¿Se mudaron a Gringolandia? Ahí viene su personalidad, ¿verdad? May, no sé, güey. Yo creo que sí, May. Yo tengo una personalidad particular. No, pero el sentido del humor viene de Canadá. El sentido del humor viene de Inglaterra. De Londres. Más oscuro. Mis abuelos. May, este humor de juego de palabras. Este que usted lo conoce bien. El humor oscuro. Es humor oscuro. Puede ser. También es muy doble sentido. Sí. Pero. Y no existe emoción en ese sentido. Sí, sí. Y que hay que ser. Cara seria. Yo tengo mucha personalidad en inglés. Pero tengo demasiado más en español. Mi personalidad es más efectivo. ¿En español? En español, Kenny. Y no sé si es. ¿Por qué? Creo que es por ser el gringo y no lo esperan. Tal vez uno, el español, más mi forma de ser. O tal vez por lo que aprendió en español. Obviamente estoy dispuesto a sentarme en la mesa con cualquiera. Pausa. Pausota. May, era como el gringo de Jacob, May, que ahí salió ahí, como saliendo un taxi el May. ¿Qué dijo? Acachete. Acachete. No, rico. Qué chico. Qué chico. Pura tusa. Aprendí tusa con este malcriado, May. Estaba en Jacob haciendo no sé qué. No sé qué estaba haciendo en Jacob, ¿verdad? Pero me imagino nada más. Entonces, mis papás pasan a Gringolandia. Aquí está. Sacan a Oregon. Oregon. Sacan la... Onde chapean la mota. También. ¿Seguro? No sé. Usted sabrá. No, yo no he ido todavía. Entonces, ellos sacan la... En aquel entonces no pudiera llevar doble nacionalidad. Entonces, dejan la cadencia, agarran a la gringa y nosotros... Y luego se mudaron a Israel. Entonces, con siete hijos y ocho meses... Es como una pizza de la de Q. Sí. Como el Monster Pizza. Con siete hijos y ocho meses y medio de embarazo con mi hermana Ruth. Se mudan a Jerusalén. Y luego Ruth nació ahí. Yo nací ahí. Entonces, vuelven de Israel con nueve hijos. Tres años después. Tres años. Yo era el souvenir de este viaje. Entonces, you have... Suvenir. Pero usted tiene pasaporte israelí, entonces. No. Porque si su mamá no es judía, por ley no pase. Mamá, no papá. Queda mamando. Está loco. Sorry. No sabía eso. Por un bebé. Sabía. Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Estamos en mesquemaje. Entonces, canadienses y gringa. Entonces, mi pasaporte es gringa porque nací de padres estadounidenses. Aunque sea allá. Aunque sea allá. Interesante. Y a los 27 años... ¿Pero son judíos? No. Ninguno. Ninguno, no. Era pura... Mi papá quería... Mi papá era maestro de religión en los colegios. Y él quería entender la Biblia de un punto de vista geográfico. Qué bueno. Quería entenderla. Entonces, él era guía... Estudiaba y era guía de turismo allá. Entonces, papi, llegan de vuelta a Utah. Entonces, yo paso de dos años a los 27 años en la meca ahí de los mormones. De los mormones en Utah. Utah, ¿es dónde nació eso? De los mormones. Utah no, nació en Nueva York. Y luego, los mormones... Se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ellos se... Era legal matar... Aquí en Belén hay un... Ah, el templo. El templo. Con Kiki de Heredia encima. Sí, sí. Así que... Kiki de Heredia encima es puro fucking oro. Puro oro. Es un oro. Es un oro. Es plateado. Es... Es... Ahí miren que era puro oro. Si era puro oro, los de pavas lo hubieran ya bajado. No le dicen que es de pavas. Yo soy de pavas. Entonces, era legal de matar a un mormón en el estado de Missouri hasta 1976. Ah, sí. En los años 1840 hicieron... Era legal. Era legal. Nadie lo aprovechaba. Pero en la ley, era un orden de exterminación de los mormones de Missouri en 1840. Era un ley vieja que quedó en los libros. Nadie sacó provecho de eso, pero era legal. Todavía lo eliminaron y publicaron una disculpa a la iglesia. Pero ellos se fueron a Utah en 1847 porque era México. Salieron de los Estados Unidos para no ser presididos. Entonces, es un tema interesante. Y luego en 1896, Utah forma un estado. Dejan la poligamia. Tenían más de una esposa por mí en un idiota porque tendría más de una suegra también. Yo creo que es problemático, pero ese es un pequeño resumen de la historia. De la historia. ¿En qué se basan los principios del mormón? No, basado en cristianismo, Jesucristo, salvación viene por él, típico. O sea, la diferencia principal es que nosotros creemos que Cristo, después de su resurrección en Israel, vino a las Américas. Entonces, hay muchas de las enseñanzas que hay. Entonces, en la Biblia lo que sucedió a los cristianos, o sea, a los hijos de Dios en Israel, en la Biblia, hay el libro de Mormón. Por eso, el mormón es un apodo, ¿verdad? Por el libro de Mormón. Entonces, para no extender mucho sobre el tema, pero entonces ellos terminan. Entonces, creemos que Cristo vino aquí a las Américas. Entonces, también hay un registro de sus... Qué bueno, Don... Digo. Qué bueno, Don Stockwell. Y soy Don Stockwell. Aquí los jueves a las 3 de la tarde. Él habla muy bien español. A este mayo, obviamente, habla mucho mejor que yo. No, pero usted sabe que... El acento suyo es más tico que el de él. Pero usted sabe que muchos gringos no lean tanto el español como que no pueden captar el... Así, mandarse... Es que es más complicado. Pero al puro inicio, yo siempre andaba una libreta, apuntaba palabras que no entendía. Entonces, para ponerlo en contexto, 2004 aprendí un chiste. Porque quería contar chistes, pero no sabía el significado. Bueno, vamos a ver, hermano. ¿En qué se parece? Dale, dale. Hay que ponerte en el contexto del 2004. ¿Cuatro? ¿Qué se parece la reforma a la Esmeralda? ¿Se da a alguien? La reforma a la Esmeralda. ¿Qué se parece la reforma a la Esmeralda? ¿En qué? En que se está llenando de mariachis. ¿Qué malo? Pero este fue malo. Para la Esmeralda, madre. Pero, pero... Eso ya es un tema muy viejo, madre. Es un tema viejo, pero en el 2000... La Esmeralda estaba cerrado desde hace años. Tenía los políticos entrando a la cárcel con Calderón y... Los mariachis. Y los mariachis. Entonces, no era tanto el chiste. Tampoco era muy gracioso. ¿Se sabe? ¿Se sabe cuando el chiste es malo? Cuando hay que explicarlo. No, no, no. Yo sé. Sí. Yo sé. Yo sé. Estoy hablando con un texto de 2014. Sí, sí, sí. Eso podía ser en 1970. No, sí, no. No, no. No, pero así... Pero eso no era para ser chistoso. Era para darle el contexto... Sí. ...de lo que estabas aprendiendo y cómo estaba el mundo. Era un tema político en el momento. Y para que la gente sepa, este... El humor inglés no es así. No. Es mucho mejor. No, pero así de todos los países latinoamericanos que hay... ¿Por qué Costa Rica? Precisamente porque los amigos... Sí. Por los amigos. Es que está un poco spaced out en ese momento. Está muy pillado, man. David, me llama la atención algo. Ya vino... Me gusta que le dijo David, ¿verdad? La idea era dos añitos, tres añitos aprender español y luego irse. ¿Por qué se queda? La verdad, salimos. Después de los dos años, 2005, vendimos los teliches. Estuvimos ya... Teliches, madre. Estuvimos. ¿No se llama teliches? Don Stocco, todas las mierdas acumuladas que tiene la calle. Vea, vea. Don Stocco no usaría teliches. Exacto. Eso es lo que quiero darle. Don diría el menaje. Oh, oiga. Este me parece que aprendió en la calle, en español. Sí, sí. No, madre. Yo voy a México y el tico a la parmío pasa traduciendo. Dice, disculpe, lo que quiso decir David cuando te digo, tome chichi. Y no traducen el contexto David. No diga esto. Por ejemplo, yo voy a Guatemala. Aquí hicimos playo. Allá dicen hueco. Hueco, hueco. No sabía. Entonces, yo llego, estoy en el taxi. Sí, cerote. Y yo digo... Sí, cerote. Y la cerotada. Entonces, yo digo al taxista, qué lindos son las calles aquí. No tiene huecos en ningún lado. Dice, qué le pasa gringo. Está pero por todos lados. Entonces, no tirando, sino... Sí, sí, sí. Aprendí malo. El español que tengo. El panameño, si voy a Panamá, dicen gringo, porque tengo a la vara gringa adentro. Desde hace cuánto viví sin costumbre. La vara gringa adentro. Sí, porque ya estamos más cerca. Ellos saben que mi acento es tico y también. Ajá, ajá. Es normal, es normal. Pero entonces, ¿salió en el 2005? Salgo y molesto, la verdad. Él ya llegó y las filas en el banco. Uno va para hacer algo que duraría 15 minutos y una hora después está ahí pegado todavía. Entonces, había muchas cosas. Hicimos un error y lo admito hoy. Queríamos que Costa Rica era como nuestro pueblo. Pero el error más grande que alguien puede hacer, donde sea, es tratar de cambiar donde lleguen. Porque ¿quién soy yo de cambiar cultura? Entonces, nosotros salimos, el propósito era aprender español. Entonces, nuestras hijas pequeñas hablaban perfecto español por su edad. Pero llegamos allá y ya no querían hablar español. Entonces, venimos 11 meses después y decidimos dequearnos. Ahí es donde conocí a Ophelia, el mamá de Don Top. Él compró una propiedad, me imagino, Ophelia. Lo desarrollamos exactamente. Doña Ophelia es excelente corredor de Bienerraise. Sí. Entonces, ella nos hizo una venta muy interesante. Un residencial enfrente de Pricemart en Santana. Entonces, nosotros, eso es donde arrancamos en Costa Rica. ¿En la pista? Sí, en la puro frente. Sí, la bajada, la bajada, donde está la rotondita. Ese es un desarrollo ya hecho por un judío, pero compramos dos proyectos internos grandes. Hicimos casas y vendimos casas. Entonces, eso fue nuestro... Fue la primera inversión en Costa Rica. Esa fue la primera inversión. Entonces, estaba ya, habíamos vendido la empresa allá, entonces ya tuvimos que... ¿Empresa de qué tenían allá? Tuve una empresa... ¿Se me ha echado con las tres lechas o qué? No. No, es que te voy a decir algo, y David ahora lo vamos a hablar también. La gente tiende a pensar que cuando una persona de afuera viene y hace inversiones en Costa Rica, es algo malo. Y él tuvo muchos problemas por eso. Tuvo que aclarar y tuvo que explicar y la gente criticó. No, la gente... El tico, si alguien va bien... La casa más bonita en cualquier residencial... Es de narco. Es de narco, ¿verdad? Caso en punto. Pijije de Bagases. Es un pueblo precaísta. No todos, pero muchos. Hay muchas casas de latas, zinc. Y fuimos a dejar el jardinero de un socio mío en la casa. Y el maestro me dice, don David, este vecino es narco. Y yo digo, ¿en serio? ¿Por qué? Ve a la cerca. El maestro había hecho una cerca de zinc, pero zinc nuevo. No es mala. No es broma, mamá. Así es. Así es. O sea, católicos. Sí, 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 sí. Por eso precisamente... Cuando yo vine a este barrio, los vecinos decían, ah, negro. Está construyendo una casa, negro. Negro. Y todos seguimos con la duda, mamá. Narco. Dice, te pidas de limón y es narco. No, maravilla. Sí, pero ese es el tema. Entonces, si uno va bien, y el tico lo reconoce, que son campeones mundiales del serucho piso. Así es. Y hay un tema cultural que le cuesta que alguien sobresale, ¿verdad? Y, pero lo reconocen, no todo el mundo es así, pero es un tema. Entonces, yo tuve una empresa de colección de basura. Alquilaba contenedores a sitios de construcción. Recolección, no de colección. Recolección. De recolección, sí. No, no. Aquí, la basura lo queman. Allá tiene que, por ley, tiene que tener un contenedor. Ajá, skip. En inglés, en Inglaterra es un skip. Un skip. Bueno, entonces, y tuvimos nosotros una constructora de materiales para cercas, pero de plástico. Con aquel plástico blanco que no tiene que pintar. Ajá, ajá, ajá. Estuvimos una empresa, vendimos a ambos de esas empresas. Es como recycled plastic, ¿no? Sí, así es. Algunos son. Es una resina. Plástico reciclado. Y es como, tiene garantía por vida. Y tuvimos nosotros contratos con bases militares y instituciones grandes del gobierno. Y una empresa nos compró por la línea de venta que tuvimos. Entonces, vengo a Costa Rica con algo de capital en la bolsa. Ajá, ajá. Y... A invertir. A invertir, sí, pero... No, a empezar una vida nueva. Es Espíritu Santo hablando al fondo. Es que... Es que... En esos años no revisaban las maletas a la entrada, solo a la salida. Ajá, ajá. Eso fue el primer proyecto. ¿Qué siguió? En este proceso, yo en una de las propiedades que compré, vendía una propiedad en Gringolandia. Y todavía no se había cerrado y quería comprar otro lote de Ofelia, pero no tenía la plata. Entonces, esperaba la venta. Entonces, man, me presentó a este judío, Sammy Jonas se llama, me presentó a un viejo, Ricardo Rojas Díaz. Un viejo prestamista, tenía como 90 años. Y el mai prestaba plata tipo garotera, pero no tan garotazo. Sí, sí, sí. Entonces, me prestó 500 mil dólares. Un prenda, se presta con prenda. Sí, un prenda. Sobre mi propia propiedad, tuve parte de dinero, me prestó la diferencia, mientras que esperaba que vendía la otra propiedad. Y el mai ganó 50 mil dólares en el cierre. Y me prestó 500 y me daba 450. Yo le dije a mi esposa, yo voy a montar un negocio y pasarme al otro lado de la mesa. Entonces, pero nunca toqué el capital de terceros. Eso fue el truco. Yo fui a la sujefa y digo, mira, ¿cómo hago? Porque Gringolandia tiene que ser regulado así, así, así para temas de plata. Y me dijeron, si usted nunca toca capital de terceros y no toma las decisiones de la plata de terceros, ellos pueden hacer con su plata lo que van a ganar. O sea, no puedes ponzi scheme. Ya, no tocaba la plata. Entonces, yo era como un corredor de bienes raíces, recibiendo una comisión en el cierre. Todo hay claro con ellos haciendo. Entonces, yo empecé a llamar abogados, contadores, profesionales que llegarían a saber si su cliente ocupaba corredores de bienes raíces. Yo le dije, mira, si conoce gente que ocupa plata, conozco gente que tiene plata. Y en el proceso, güey, conocimos un par de grupos. Uno de Texas, un señor que tenía toda la plata texano en el mundo. Y él empezó de... Sounds like oil money. Oil money. Él tenía una aseguradora, de hecho. Él vendió una empresa en el 2007 por una aseguradora por mucha, mucha plata. Y entonces, él usaba su perito, sus abogados. Y yo simplemente cobraba un APG. ¿Sabe qué es un APG? Alguito. Alguito para el gringuito. Alguito para el gringuito. A veces al gote para el gringote también, ¿verdad? Sí, 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 me gusta. Y dice que no es tico, güey. Ah, no, güey. Yo soy montado ya. Si fuera que tomaba, estaría tomando a las once de la mañana. Bien, bien. Bienvenido a los gordos. A todo el mediodía, claro, güey. Ah, pero usted no toma licor. No, no. Lo probé cuando tenía como quince años. Y ahí quedó. No me cuadró el tema religioso también. Entonces, no crecí con ni el hábito, ni las ganas. ¿Y marihuana? Probé también mi juventud. Más que alcohol. Pero... ¿Le gustó un poquito más? Es que, por lo menos me cuadraba. Pero, un día, yo recuerdo, era un 31 de octubre. Yo no era activo en la iglesia. Era un buen chico. ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? Quince, dieciséis, diecisiete años. Yo había dejado el colegio, ganaba buena plata. Era un tema más social. No era algo que decía como solo, pero con otros. Y era un 31 de octubre, un Halloween. Y yo digo, man, este mara ya. Ahí quedó. Ahí quedó. El tema quedó ahí. Ahí quedó ahí. Entonces, poco después, me reactivé en la iglesia. Fui a la misión. ¿Dónde hiciste la misión? En Pensilvania, los Estados Unidos. Tengo una hermana que fue a España, otra hermana a Austria, una hermana a Texas. Hermano eran nueve, podían recorrer todo el mundo. Todo el mundo. A mí me mandaron a Pensilvania y me decían, ¿qué es este árabe? O sea, pero fue una experiencia espectacular. Mi hija mayor acaba de regresar de Chile. Hizo un año, año y medio allá. Dolan de Cover, que fue todo un... La hija mayor que no, bueno, la que nació allá. Nació allá, pero creció aquí. Entonces, es vacilón porque estuvimos... Ella tiene veintiuno y la siguiente tiene dieciocho. Diecinueve, acabo de cumplir diecinueve. Estuvimos allá la semana pasada. Llegó anteayer. Y qué vacilón ver la inversión que hicimos de crearlos en Costa Rica. Son muy familiares. Se preocupan por nosotros. A mí me encanta la cultura tica. Este es pura vida ser mejor amigos con su mamá y papá. Es como muy, muy... Es muy bueno. Es parte de la cultura latinoamérica. Pero nosotros como ticos somos muy unidos. Mis tatas fueron como muy parecidos también. El latino lo tiene así. Sí, el latino. Sí, el latino en general. Sí, porque en realidad los latinos, los hijos de padres latinos se quedan en la casa por mucho tiempo. En cambio, en el sentido puede tener treinta años y todavía está viendo con los tatas. Hasta cuarenta y uno, la mamá sigue dando los calzatones. ¿Me entiendes? Pero así, el gringo en realidad a los dieciocho, diecinueve años va a bajar. Yo le acompaño y no te ayudo con ni compadre. Exactamente. Vaya, vaya, qué hacen. Entonces, nuestras hijas muy pendientes. Nosotros pasaron todo el tiempo comiendo, fuimos al cine, pasamos bonito. Pero el chido era cuando topamos con latinos y ellas empiezan a enrolar español. Y la cara del latino. Y el español de ellos era perfecto. Ah, no, man. Es re que perfecta. Es perfecto. Espectacular. No, no, Pachuco. No. También. No se entiende, pero. Soy el único Pachuco. Una vez mi esposa me dio una vergüenza. Ahí en este proyecto que hicimos en Santana, que les conté. Alguien le preguntó, ¿qué tal construir esas casas? Ella dice, ay, Pieres, qué difícil. Qué brete hacer esos chozones. Qué brete. A mí me dio vergüenza escucharles. A mí me dio vergüenza escucharles. En serio, mami. A mí me dio vergüenza. Qué brete hacer esos chozones. Entonces, la ventaja que tengo con mi acento gringo, por eso no quiero dominar el español de manera perfecta. Porque ya no pudiera hablar Pachuco como lo hago. Porque yo lo deseo. Sí, porque es permitido. Es totalmente bienvenido. Es permitido cuando es gringo. Es lo que usted está diciendo el otro día. El otro día yo salí de un concierto en Liberia y dije, ¿qué, carepichas? Y todo el mundo se cagó en risa. Y este mami dijo, es permitido porque usted no es 100% tico. Claro. O cualquier otro mami se sube de la tarima y dice esa vara. La gente se ofende. Se ofende. Por ejemplo, ¿cuál es su equipo de fútbol? El Deportivo Zapresa. Carapicha. Voy con Erella y usted sabe. ¿Cuál es su equipo de fútbol? Rofantoff. ¿Eso no le gusta el fútbol? Erella, Erella. No, no, no. Es que no me matiza tanto. ¿También? Aquí es, aquí es. Aquí está medio morado. Zapresa, aquí. Bueno, ahí viene. Estoy vacilando. Pero a veces jugando, no para ofender. Le digo a alguien, dice, yo soy legístico, malparido. Soy zapresista, carapicha. Pero vacilando jamás para ofender. No, no estás vacilando. Así mal. ¿Sabe? No, no, no. Es cierto, pero no. Un zapresista. ¿Sabe por qué no puedo? Papadío dice. Como Miguel Freito, papadío. Pero ¿sabe por qué no pago los árbitros y se prisa? Porque me robo la plata. No es broma, no es broma. Es broma. Son barras. Bueno, pero ¿sabe? Ya que tocamos ese punto. Sí. ¿Por qué fútbol? Sí, en Costa Rica está clarísimo que el que se mete en fútbol está en la palestra, está en la mira de todo el mundo. ¿Cómo llegas al fútbol? Man, África Mía fue un préstamo. Ok, pero África Mía. ¿Y quién era el dueño de África Mía? Sotel. También tenía que el herediano. Entonces, yo tenía el crédito en África Mía. Terminamos comprándolo, negociando con Mario. Entonces, terminamos comprándola. Pero, en esto, aquí le leí, que en el socio ahí en el herediano, decía, mira, David, amo heredia. Y ahorita, si recuerdan, estaban sacando a los jugadores de sus casas, no pagaban sueldos. Normal, normal. La situación. Cállese. La situación de heredia. Cállese, normal. Sí, 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 sí. Más un documental. Pero, desde aquel entonces, no. No, entonces, aquí él me dice, mira, David, ¿por qué no ve si nos ayuda a negociar esto y resolver el tema con Mario? Entonces, en esto entró. Ok, Mario estaba como apoderado del herediano y habían socios. Mario, el herediano pertenece a una asociación. La asociación firmó en el 2008 un contrato de administración, como si fuera una franquicia. Era con la mamá de Mario, de hecho. Con la mamá de Mario, porque no puede tener dos equipos. Mario tenía el Iberia. Ok, entonces, en esto, yo hablo con Mario, entonces, yo ayudé a resolver el tema del herediano con eso. Entonces, para no ser la verdad. O sea, usted es el Hernán Melford del Zapriza, usted es el salvador también de Dena. Bueno, así dijeron. Entonces, era, yo, cuando yo llego a ser el precedente del herediano, yo estaba en una reunión tres días antes, y yo le dije, estaba aquí él y Jorge y Rando Castro, de la asociación, estuvimos hablando del tema. Y yo dije, mire, yo voy a ser el precedente del club siempre y cuando no pierdo mi privacidad. Ese fue el pollito que yo era. Yo no tenía la menor idea en lo que me metía. Donde me estaba metiendo, sí. Pero... A usted no le interesaba el fútbol, era negocio. Es que yo odiaba el fútbol. El fútbol para mí era como cuando comas sushi la primera vez. ¡Qué guácala! Pero después de, pero después de diez veces, aprende a comerlo. Y después crece un bigotito y pasa así. Yo puedo ir así. Yo voy así. ¡Un rainbow! ¡Qué rico! ¡Un rainbow! Guarda, guarda un pedacito ahí. En el bigote va, voy a borrarse hielo. Sí, entonces, era puro huevo. Pero ¿sabes qué pasa, mire? Yo voy al banco un día. Yo voy al banco un día. Y un guárdeno me dice, ¿dónde ha habido una consulta? Perdóname si me meto en lo que no me toca saber. Pero si no hay plata en fútbol, ¿para qué te metiste? En ese negocio. ¿Verdad? Entonces, entonces, comienza a contestarle. Me dice, eso, 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 para aclarar. Me parece, pucha, ganación Israel, padres canadienses, su empresa súper. Ahí viene el nectario. Hay que ser, estos madres son capaces de meter cualquier bala en este vaso, ¿verdad? No, para nada, para nada. Ya tengo un laboratorio para probar todo. Gracias. Me pongo en cámara que está sirviendo la nectarina mía y no le despegues. Gracias, muy amable. Entonces, el guárdeno me dice, mira, me parece que el negocio de Puyo y cambiando África mía a Ponderosa, papá de cinco hijos, David, me parece que es una persona súper correcta, pero tengo una duda. ¿Para qué fútbol si no hay plata en fútbol? Yo le dije así. Dijo el Rocco. Vea, playo. Le dije. Así es, playo. Sí, sí, le dije, vea, playo. ¿Por qué sabe todo lo que me acabo de decir? Con todo respeto a los playos, ¿verdad? Él me dice. No, 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 no. Estoy diciendo, eh. En serio. No. Es que. Bien, 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 bien. Vamos, leave it like that. Let's go. Pasa. Entonces, yo le dije. Yo le dije. Ve a playo. Ajá. Ve a playo, le dije. Eso fue. Estoy diciendo lo que dije. Y, man, ¿cómo sabe todo lo que me acabo de decir? Me dice. Ay, ¿por qué está metido en fútbol? Te lo canté. Ya, bueno. ¿Fútbol es una máquina? ¿Por qué estoy sentado en este mes? Fútbol. No. No, 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 no. 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 Pero mi arranque. No, no, no. Pero mi arranque fue. Él no sabría. O sea, Esteban no hubiera dicho nada de David Patey si no fuera parte de ella. El camarón fue aquí atrás. Es el herediano. Es la verdad. Me contactó. Envenenado. Entonces. Bueno, seguid. Entonces, fútbol. ¿Por qué usted cree que Jafet viene para acá? No, pero yo necesito saber algo antes de continuar. Déle bien, papi. Mi mujer me interrompa en la misma forma. Déle bien. Jafet Soto es un personaje o es así? Jafet, vea. Es así. Jafet una vez a mí me ofendió. Ofendió. Porque él se preocupó más por Heredia que por mí, su amigo. El maestro de David, mira, perdón. Eres mi amigo. Es mi hermano. Pero por Heredia lo haría lo que sea. Por usted, tal vez. Entonces, a mí me chocó un poco. Pero Jafet es... O sea, él es leal 100% a Heredia. Bueno, eso es real. Entonces, es bueno. Este man es... Y vea, la gente dice, mira, David, pero ustedes tienen el estallo más pequeño, que se llena menos que los demás. Tienen menos eficiencia y tienen la primera, segunda, tercera planilla más caro del país a la percepción. Pero somos más... Pero vamos a ver. Jafet es el gerente deportivo, gerente de mercadeo, gerente de sustos de cero importancia. A veces es el director técnico. Jafet hace todo y ama al herediano. Entonces, ¿y usted ve en Ceprisa? Hay un gerente para todo. Tienen 55 empleados. O sea, tiene una jerarquía como... Jafet es como DJP, entonces. Como David Joseph Paley. Así es, papi. Pero Jafet es de verdad. Jafet es... Sería una bendición a cualquier empresa, institución, gobierno. Jafet es manos a la obra y en... Let's get it poppin'. Bueno, yo le voy a decir que como jugador era exquisito verlo jugar porque era muy fino. No, pero Jafet tiene un talento. Hay cuatro cosas que tiene un buen empleado. Un buen ejecutivo. Ajá. Escuchen, apuntan, hacen y informan. Ejecutan, ajá. Y informan. Entonces, muchos tienen uno de los cuatro, pero él hace todo. Es muy difícil. El paquete completo. Lo escucha, lo agarra, lo hace y lo informa cuando está hecho. Entonces, ese man saca las tareas. Entonces, eso lo quiere cualquiera y ama el equipo. Y ninguno de nosotros trabajamos por salario, por ingresos. Cada uno tiene sus otros ingresos y vainas. Entonces, tampoco éramos una carga. A nivel de jugadores, sí es muy cara la plana. Los jugadores, no. Tuve un truco ahí. Porque los jugadores que juegan con nosotros saben que si podemos venderlos, van. O sea, Prisa de la Liga no puede vender jugadores sin que la afición se viene encima. Entonces, hemos manejado muy bien. Sí, muy bien. Y eso es estrategia. Alguien viene y dice, mire, yo no te puedo pagar lo que está pagando esa Prisa. Pero si se puede venderte, Dios te acompaña y te vendemos. Y ellos dicen, yo voy para afuera. Él me va a vender. Eso fue el... Ah, súper bien. Sí, sí, buena estrategia. Sí, el negocio es diferente. El negocio es diferente. Lo haría mucho más barato. Bien. Nice. Sigan hablando paja heredia. Sí, claro. ¿Sabe qué es lo peor? Él es el que habla paja heredia, güey. Yo le voy a decir algo. Yo soy zapricista. Nice, perfecto, güey. Pero tengo... Algo hice... No, yo... Algún de cosas que tiene que tener, güey. Yo hice algo mal en la vida. Mi hija es herediana, güey. No sé qué pasó, güey. Es que ella conoce a Toledo. No sé qué pasó, güey. Mi hija es herediana. El maestro está llorando como si salió del clóset. Ojo, entonces... En mi casa, mi papá era herediano desde siempre. Desde que el señor McDonald fue técnico y estuvo por ahí. Y un montón de historias que hay. Entonces, mi hija usa la camisa de mi papá, que ya falleció. Cuando hay un partido. Entonces, yo veo los partidos con Stacy, que no sé... Mi amor, en serio, usted todavía tiene oportunidad de cambiar. Zaprisa te espera. No era eso. Tiene la camisa clásica, entonces. Ella tiene la camisa clásica, la que usaba mi papá. Clásica. Eso vale plata, ¿o no? Mira, yo hice un poco daño a algunos padres e hijos con este tema. Invitaba a un amigo al partido que venía con sus hijos, ¿ya? Entonces, el maestro zapricista. Entonces, le invité al partido contra la liga. Porque un zapricista jamás... Va a ir en contra de Zaprisa. Va a ir en contra de Zaprisa. Nunca va a ir a favor de la liga. Entonces, van con Heredia. Entonces... Ah, muy bien. No, no, se más sabe lo que está haciendo. Sí, sí, sí. Regalo un chema herediano al hijo. Lo llevo al camerino. Lo llevo a la cancha. Y ganamos la liga. Este niño saliendo el fin. Eso pasó una o dos veces. El papá me llama y me dice, David, mi hijo, no quita el chema y le duerme con la vara ahí. Mercadeo, mercadeo. No, pero está bien, está bien manejado. Bueno, entonces, se metió en fútbol. Me metieron. No llegó a mal. ¿Cuándo fue que se metió al porno? Cuando empezaron a ganar con... ¿Al qué? Cuando empezaron a... Al porno. Al porno, al porno. No, al porno todavía. Las películas de porno. Necesito un poquito más de bigote. Ale, ya, 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 ya. Como un poncho al de los 70. Es que estoy seguro que con lo que dijo Don Stoker en la vez pasada, Don Stoker nos contó sobre su época de pornstar. Sí, sí, sí. Y ustedes son compas. Tal vez usted andaba con el ma... ¿Dónde era? Filipinas. Pero usted me dijo que usted tiene la cuenta de él de OnlyFans o algo así. Me dijo que él, personalmente... ¿Usted tiene cuenta de OnlyFans, ma? ¿O no? ¿Está suscrito a Leo de OnlyFans? Nosotros no tenemos. Nosotros hemos una estrategia. Howell nos pasa los videos. ¿Melissa Morda qué? ¿La conoces? Vea. ¿Cómo canta Melissa Morda? Mira, yo no soy... Yo no soy de... Yo hablo tanto que nunca escucho música. Vea, vea, vea. O escucho... Ma, es que mi vara de esos negocios no es cantante, ma. Entonces, ya. Eso es esquivar eso. Bueno, pues entonces, va. ¡Tome! Probó sushi 10 veces. Se enamoró el herediano. Empezaron a ganar campeonatos. Es que nunca... Nunca... Yo tuve una gran ventaja y lo vi también con mis socios ahí. Era más un enfoque en lo que se puede hacer con el presupuesto que existían. En una casa, si papi gana 10, pero gasta 11 en 3 meses, tiene la tarjeta hasta la mecha. Pero si papi gana 10 y gasta 9 en 3 meses, van de viaje y tienen para comer afuera y algunas cosas. Entonces, a mí me encanta tener Messi, Cristiano Ronaldo. Ok, pero no puedo. Entonces, ma, no... Venderlo por peso, tal vez. Si uno tiene... ¿Estoy aquí por las elecciones de Arsenal, Juan? ¡Qué payaso que es, ma. ¡Qué lindo! ¿Estás jugando con Arsenal? ¡Fuck off! Va a seguir con ese cuento, ma. Sí, entonces, si uno en la vida maneja el presupuesto entre el marco de las cosas, las cosas salen siempre. Si gasta más, ¿qué gana? Un salado. Entonces, en Heredia, este jugador y buscamos la plata y vendemos un patrocinio más, siempre lo hemos hecho con... No han vendido uno, han vendido un mil patrocinio. Es que ese es el tema. Si yo pudiera haber puesto un durex en el short, o de eso, delante, o de abajo, delante. Madre, los padres hacen el saque de banda y se... La gente me servía. ¡Rexona, madre! David, demasiado patrocinadores en la chema, yo diría. Está bien. Si quiere, quito esto, pero despido a Yendrik. No, no, ya entendí. Ok, sí, claro. Entonces... Estamos al principio de mayo aquí. Yo no sé mucho de fútbol. La gente sabe eso. Pero he escuchado, madre, que Zapriza está en picha ahorita, madre. Están quebrados. No, no, vamos a clasificar y vamos a ser campeones. No sé. Eso es el cuento que a mí me dice un zapricista que está... Vean los ojos de odio que me hizo, madre. No. No. Es que estaba viviendo de como bien ignorante, madre. Pero Zapriza está en noveno. Dave. Como dice el dicho, no hay noveno malo. Está en la tabla. Estuvimos de último cuando la liga estaba en el primero, para que tengan una idea. Sí, ese es el tema. Es de realidad de Liga Zapriza. O sea, al final el fútbol es polémica. Es que ese es el éxito del... Yo siento que... Pero la lucha está en la cancha. El fútbol es para ser amigos. Y con respeto, obviamente... Hay que vacilar, hay que disfrutar. Cuando gana el campeonato, tiene seis meses de derecho de Mahal Raúl. El trash talk. El trash talk. Hablar pincha de Mahal. Cuando alguien es campeón, uno puede hablar de todo. Cuando usted escucha un liguista, un zapricista, que está enfermo porque perdieron, es porque son habladores de papa. Entonces, están enfermos porque ellos lo tiran tanto a hablar, que cuando pierden, se enfermen porque no pueden ir. De hecho, no estoy acostumbrado a hablar cuando perdemos. Sí. Por eso no volviste a hablar. Entonces, ya sabe, cuando Rupert no dice mucho aquí, es porque ya sabe. Pero si van de segunda, pronto volverían. No, no, vamos a ver. En este momento no sabemos lo que va a pasar. Zapriza. Pero Zapriza lo va a adelantar. Hubo un clásico hace una semana contra la Liga y le ganó, estando de último lugar. Heredia tiene la llave. Y yo tengo que reconocerlo. Se llama Jafe Soto. Es increíble lo que él hace. Una buena pieza. Lo que él hace en el Camerino. Y Cartago. No, no, pero está bien. Cartago no está bien. Madre, a mí me encantaría. Yo creo que yo voy a celebrar a Cartago el día que Cartago quede campeón y soy morado. Pero no es una cuestión. Aún se jueguen contra Zapriza. Aún que jueguen contra Zapriza. Ajá. Me explico. Yo soy de Guapiles. Pasa a poner a Cheme. Yo soy de Guapiles y si Santo le ganó Zapriza, yo celebro Guapiles también. Vamos a ver. Yo primero soy envenenado a la CL. Y Jafe también. A mí me encanta la CL. Metió mano en la CL. Jafe Soto metió mano en la CL y la CL levantó. Entonces quiere decir que el Madre sí tiene la llave. O sea, el Madre sí tiene algo que es diferente. Y hay que reconocerlo. Yo vacilo y aquí hay un herediano envenenado como Esteban y llora cuando Heredia gana y llora cuando Heredia pierde. Y nosotros lo vacilamos. Pero es parte del vacilón de un grupo de amigos que no va a pasar nada. No vamos a dejar de ser amigos. Si gana uno, pierde en otro. ¿Sabes qué? Me gusta escucharte hablar más. Pierde y se viene como un gringo más hablando español. Tengo un problema en la lengua. Mamá, amigo. Medio francés. Me hace sentir bien español. Pero bueno para chupar culo, hijo. Bueno para chupar culo. ¿Cómo? Eso fue lo que dijiste. Sí. Aquí no vino Byron a decir que él chupa culo mañanero. Eso no significa que usted es así. ¿Y usted? Yo no. ¿Usted qué? No. Toledo, usted es el mayor chupar culo de la mesa, mañanero. ¿Qué le pasa? Yo no estoy en la mesa. Oye, mañanero. Hay gente que dice, ¿cómo vamos a estar hablando de cosas de fútbol? Y después de un pronto otro. Es que estábamos hablando de dedia. No, 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 mentira No, no es mentira El nuevo lugar, mae El mae va jalando Este mae está moviendo mucho su rodilla Necesito protegerla aquí, bo Este mae Es que yo muevo la rodilla Pero saben que, la verdad es Cuando se meten 5, 6, 7 maes juntos en la noche con tragos Así son las conversaciones Entonces lo que ustedes terminan haciendo es Extendiendo a gente que les quieren como hermanos Como familia Que quieren estar a la mesa Y nos llaman la atención porque la gente en la calle demuestra que son familia Sí, claro La gente es como que estuviera aquí Le dan mil pesos, por lástima Tome más para que se limpie el culo Del brazo Bueno, volvamos al fútbol Bueno, pero empezaron a ser campeones Bueno, ya creo que ya hablamos Suficiente de fútbol No, 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 está loco Este mae logró un milagro Yo soy futbolero, acuérdense Logró un milagro Heredia volvió a ganar Resucitó un muerto Sí, sí Resucitó un muerto Es que Vamos a ver Yo lo estoy diciendo Son ocho campeonatos ya Lo estoy diciendo Son de broma Desde que usted llegó Son ocho campeonatos que ha ganado Heredia Sí, 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 yo renuncié del precedente en el 2018 Y desaparecido de la escena Pero sí, Heredia desde que el grupo lo tomamos en el 2012, 2013 Por acá son ocho campeonatos Ocho, ocho campeonatos Ok, ¿qué se siente ser campeón? Vea, yo estaba Hay una historia interesante Vale, depende Porque no es tanto el fútbol así Como a lo que está hablando aquí el compa Vea Yo no sabía Pero hay una vara que se dice Si toca el trofeo Antes de ganarlo Nunca lo obtendrá Un aguisote Un aguisote Entonces Yo estaba a punto de ponerme a pie Para ir a la presentación del trofeo contra Cartago Es en mayo del 2013 Y un periodista me agarró de atrás Y me volvió a sentar Pausa 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 y medio Pero no Pausa y medio Pero no Por ahí no Me jaló la chema por abajo Y me siente El presidente Cartago se levantó Se fue arriba Y el maestro me dice David, no toque el trofeo Pausa ¿Por qué? No lo tocas Pausa Mala suerte Entonces me jaló otra vez y dice De acuerdo Entonces yo me levanto Llego arriba Entonces el presidente Cartago está hablando Pero la madre de Cartago lo tocó El maestro Yo le engañé a tocarlo Yo le No, yo le digo Maestro Digo Daniel No quieres ser el primero de tocarlo Si fuera una niña Lo hubiera echado a la cárcel por manosearlo El maestro El maestro Lo agarró Lo tocó ¿Quieres ser el primero de tocarlo? Claro Y yo vi Toda la prensa nacional Girar Y las cámaras como si fuéramos paparazzi Van a decorar Y gaga en presente Y no sé largo el cuento Llegaron los jugadores en Cartago Fabián Borbón En aquel entonces estaba con los seis Y dice ¿Cómo se siente que su presidente tocó el trofeo? Y los jugadores dijeron Ah, no lo tocaría jamás Lo tocó No Perdimos Desde ahí los Entonces Yo no soy Aguizotera A mí me No creo que el mundo gire alrededor de mí Si yo pongo la media izquierda Luego la derecha Superstitious No soy No superstitious Pero si los jugadores en la cancha Son Es un juego mental Sí, claro, claro Entonces Minor Díaz Me llega a mí Antes del partido A nuestro herediano Detrás de la cama No, Minor era jugador El metió el quinto Penal Eso fue cuando saludó Cuando saludó a la esposa y a la novia No, eso fue en Liberia Madre, estamos hablando del Estamos Éramos Era el 3-1 en Cartago Entonces Tuvimos todo El yo creo El 3-0 Entonces Tratar de terminar Con este Cuento Demasiado Ya Minor decía Me llega antes del partido Me dice David Necesito que me diga algo de verdad Pero necesito que Sea sincero conmigo ¿Tocaste o no tocaste el trofeo? Digo Madre Dice Aquí tengo este trofeo Aquí No lo toqué Y me dice Esto es para ti Este maje Está en otro planeta No, pero lento Pero atento Dímelo David Lo tocó No lo tocó Madre No lo toqué Me dice Lo besó Lo besó Y se fue a la cancha Entonces Eso para mi fue algo Y cuando ganamos este partido Y corriendo con el trofeo Esa fue una experiencia tan espectacular La familia ¿La familia cómo lo vive? Madre Súper bien Todos Dereanos Todos Dichosos Hay unos maestros de la escuela Que trataron de cambiar la rosca a mi hijo Y que pasa a ser liguista Suave, suave, suave Que lo cambia liguista Es casi igual Y el Por dicha no dijo Molao También Ya sabía que iba a decir eso Entonces yo tuve que ir a hablar con el maestro Dice vea huevón Cállese Dejate varas Porque ese Ese tema Uno puede Usted le mete a un carajillo Vea Y usted perdió a su hija ¿Por qué? Porque usted no le llevó al estadio Usted no la cuidaba Como tiene que haberla cuidado No, no Yo algo mal Dice Navidad Y estoy pagándolo Así es Tome chiche Tome chiche Ok, entonces Pasa esta etapa Renuncia Y se enfoca De lleno A ponderosa Es que mudé en el 2015 A Oliveria Entonces ya comienza Lo que es menos Con toda la familia Con toda la canalla Sí Entonces nosotros caímos ahí Estoy Donde estoy invirtiendo Es donde estoy Donde paso el tiempo Heredia ya caminando Además que tenemos socios Yo que seguía siendo el precedente Pero ya Existiendo menos interactivas Menos vainas Entonces Lo que antes se llamaba África mía Ya se llama ponderosa Y pues es un lugar De moda de Costa Rica Por turismo nacional Ok, una pregunta Entonces si alguien a mí Si alguien a mí Me ofrece Me ofrece regalar Una jirafa Yo si tengo Donde meterla Pero esa es la pregunta ¿Usted le gusta Los animales? Mira, yo Ahora sí Ahora sí Yo soy de un pueblo De cazadores Yo hubiera matado A esos huevones No, en serio Es que uno De la cultura Crece Y si no tiene Un 30-06 A la mano Diendo un venado De cola blanca Es súper aburrido Pero ahora es otra cosa Yo no volvería a cazar Pero suave En Gringolandia Donde usted creció Somos un pueblo De cazadores Se comían Lo que el cuerpo mataba No, no, no O sea Y con mucha responsabilidad Era deporte Mucha responsabilidad Era deportivo Pero también Pero era para comer Pero lo llevamos Lo comimos todo Y era un control De poblaciones O sea Ahorita por ejemplo En Costa Rica Los lagartos Están Una sobrepoblación Que ya está generando Un peligro A seres humanos Hay un momento Que alguien tiene que Ver cómo controlarlo Empezar a cocinarlos Con leche de coco Y chile para medio No, pero en Florida Comen caimanes No, la cola caimán Es buenísima Nunca he probado Esa ahora Es un poco slimy No, yo tampoco Es babosa Entonces, pero No, no Es como langosta Pero tiene que ser algo Como pollo Como langosta I don't know What kind of lobster This motherfucker Has been eating Pero háblenos Háblenos de Ponedosa Háblenos del proyecto Nosotros entonces Vamos a ver Antes Solo había los animales Hemos creado ya Hemos creado ya Un lugar donde No va por dos horas Se va por todo el día Hay kayaks en los ríos Mi esposa fue con mis hijos Y les encantó Sí, sí Es un lugar El jirafa llegó A monchar la comida A la mano Y como en el safari Además de jirafas Que es como el emblema ¿Qué más hay? Hay toleos Ahí en los árboles Sí, sí Cuando llega a toleo Va a aumentar la cantidad De animales Presentes No, nosotros tenemos Avestruces Bongos No, nosotros No tenemos predores No tenemos Aparte de suegras No hay ningún predor Que visita Hipopótamo No, pero Yo creo que Con este gobierno Habrá más apertura Porque El tema de los animales Es Educación No, no Es manejable Y hay animales En otros países Que necesitan refugio El gobierno Anterior Casi que termina El otro domingo Ha sido muy 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 difícil Empresarialmente En este ambiente Y en medio de la pandemia Donde yo diría Que somos los más Responsables A nivel nacional En lo que es No hay animales En jaulas Están en ambiente Libre Totalmente libre O sea Se llama Libertad Libertad condicional Es como el tobillero Que tiene El rupert Están abiertas Él le mostraría Pero no puede Levantar la pierna Están abiertas No, no Pero es un ambiente Muy chido Entonces hay los Canopy Tenemos el Zip line En los árboles Tenemos Uno pasa el tiempo En la catarata Bañándose Súper chido Hay cabalgatas El calor de Guanacaste Con la temperatura Del agua Es perfecta Para refrescarte Entonces hay mucho 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 Para que Hace una familia Lo que más me gusta La Ponderosa Es cuando llegan Una familia Se ve como El carejío La hija 14, 15 años Que está en aquel Tapa Que mis padres Son mis amigos Pero que vergüenza Que yo estoy Agarrando mi propio Camino en la vida Y van en el tour De los animales Está el papá Y la hija O el papá Y el hijo Sentados Separaditos Y cuando llegan El hijo Está acostado Como si fuera Un niño De 5 años Se olviden Se olviden Todo Se vuelven A otra Planeta A otra Otra vida Y se ve La gente Desfrutando Animales Es como las mascotas En la casa Son parte Si Pero usted Sigue hablando ¿De dónde van Sus hijos sin usted? ¿Usted va con ellos O no va con ellos? Yo solo pago Yo paso trabajando No, yo sé No, pero esas vasas Hay que disfrutarlas Con ellos Yo sé Pero yo solo paso Trabajando Cuéntenos Cuéntenos Y vamos a usar El espacio publicitario Cuéntenos Cuánto cuesta La experiencia Cuéntenos todo Siempre tengo Diferentes paquetes Diferentes cosas Entonces Los gordos no pagan Pero los tenemos Sumamente Este Accesibles Es que lucho Para la familia Yo sé que tiene Papá, mamá Hasta 3 hijos Los gordos no pagan Sí El mal repite Gordos no pagan Sí, sí, sí Los gordos En esta mesa Porque hay mucho gordo No, no, no Pero bienvenidos Hay una romana en la entrada Si pesas más de 130 Puede entrar Porque no puede recorrer Todo el país Y si uno llega a los 200 Lleva dos No, no, entonces Bienvenidos Todos ustedes Y si ustedes quieren Regalar entradas En este programa Y le puedo dar paquetes Para que puedan Para usarlos en sus redes A esa gente Le encanta El tico Pero el gringo Quien sea Le encanta algo regalado Entonces Es como el guaro ¿Cuál es el guaro más rico? Es regalado No, la pregunta es ¿Quién paga todo esto? ¿Cuál? África ¿Cuál? El guaro El guaro Patrocinadores Patrocinadores Rack 9 Tenemos patrocinadores Y es cuando empezamos Y tenemos que pagarlo nosotros Rack 9 Es una tienda El Grupo Pampa Hermano Yo estoy tratando De conseguir el patrocinio De la mota Es un poco difícil Mencionarlo aquí Saludos ¿Por qué huele el tabaco? Es broma ¿Tabaco? Sí Saludos El siempre Estar pendiente Del Facebook Hay promociones 2288 10 00 Llámenle Y lo coticen 2288 10 00 2288 1000 Más fácil Sabe un buen vendedor Por el número de su teléfono Bien Sí, el de Q Está complicado No, el mío El 1800 45 523 1900 ¿Qué? Good love El proyecto de Pondedosa Bueno Vamos a ver Desde África Mía Es un proyecto diferente Para Costa Rica Ahora ya tiene Parte residencial Estamos a punto De sacar lo que son lotes Para gente Que quiere vivir ahí Oh, es que se va a turn That into a Real estate Project Lotes Se llama Ciudad Pondorosa Entonces Tiene Country Club Tiene lotes Eso nos gusta Eso me gusta Uno tiene la habilidad De comprar lotes Hacer una casa Y alquilarlo A los mismos clientes Que están Eso es como Jurassic Park Exactamente Yo iba a decir eso Jurassic Park Es que Sabe lo que pasó Cuando llegó Sabe si está con Solís Eso sí Alonso Solís vino aquí Y nos contó una historia Que es la primera y única vez Que Alonso Solís probó marihuana Vio dinosaurios morados No, vio dinosaurios morados Y yo dije Eso no fue marihuana No Que yo nunca he visto Dinosaurios Morados Eso es Hongos, ácidos Cosas así Seamos claros en eso Esa idea está bonita Lo que pasa es que Tuvimos problemas con cazadores Cazaría en OneCast Es deporte nacional todavía Normal Y la gente Entraban para cazar Los venados Que están ahí Que son suyos Entonces Es que son míos Pero son O viven en la reserva Viven ahí Entonces En lugar de pelear Los cazadores Ahí en En el momento Que tienen el banado frente Salimos afuera Un anillo de mil hectáreas No son nuestros Pero entre vecinos Tenemos un ejército ¿Cuántas hectáreas? Son mil hectáreas Pero El anillo de seguridad Digo yo No todos nuestros Hay pelón de la jura A un lado Hay empresas Hay pinturas El que tiene Y fábrica Pero Hicimos un Un anillo De seguridad Donde hicimos Mejor atacar La vara aquí Que ahí Cuando están a punto De parar Entonces De repente Nació un lugar Súper seguro Para tener una choza Yo tratando de asegurar Que no maten una jirafa La familia queda ahí En este anillo Entonces Era natural Que quedaría algo más Y el proyecto Ya está en línea Ya se puede conseguir información Ya casi Ya casi El Ponderoso Costa Rica Punto com Pero el lugar Re chido Entonces Digamos Usted puede tener Una casa ahí Pronto Y jirafas Pueden llegar A saludarte Más adelante Más adelante Cepo Júas Hay todo un tema Con el manejo De los animales Pero sí Está chido Está chido La vida Sí Sí Felicidades Yo tengo 45 años Yo tengo chance No lo digas Porque la gente Creía que era más viejo Sí Pero yo tengo chance Para un proyecto De 20 años Y eso que nos toma Si Dios lo permite Así va a ser Estamos reservados Así va a ser Y ojo De veras Una persona que viene No Con esta personalidad Yo estaría montado A la jirafa No es eso Es para mantenerse A la jirafa El man de la bestruz Aquí Soy el último Que quiere haber tomado O fumado Es un personalidad Más No pero la razón Que lo digo Es para mantenerse joven Así Para que no Más Dicen que el guado Envejece Y este man no toma Entiendo ¿Y qué está diciendo? Que está dicho leña No y audientas Que se te pueda centrar Sí 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 Se puso una gorra De joven Y tinté Hice tinta Y bigotita Ese no es natural Es canoso Lavar a los tintés Bueno Ese proyecto Está muy interesante Está muy lindo Está muy chido A ver A ver Guanacaste Es un lugar Espectacular Para vivir Acabas de adquirir Un canal Que se conocía Como antes Se llamaba Anexión 36 Ahora se llama Tribisión 36 Siempre La empresa Se llama Tribisión Costa Rica Tiene 40 años Era de Monchocol Eso Era de Monchocol Monchocol Tiene 79 años Sus hijos Están en otras carreras El canal Saludos a Gillo Saludos Sí, cierto Conozco a Gillo Entonces Puchica Yo Viendo La popularidad Con los redes Con los en vivos Con todo el tema Yo decía Mira Fácilmente Puedo levantar el canal Porque antes Era un canal Que levantaba redes Ahora las redes Hacen los canales Hacen los canales Estoy completamente de acuerdo ¿Qué tipo de canales? El plan de negocios Arranca Con un noticero Estelar Entonces Si hay noticias Afuera de Guanacaste No nos interesa Ok Es para Guanacaste Es para Guanacaste Excepto cosas De afuera Que tienen que ver Con Guanacaste Eso es lo que pasa Cuando yo fui Yo llevé Sherman with T En el bus A una gira De hecho Fue el bus Que usaron Para eso Para toda la gira Él es quien ganó El medalla de oro Para Olímpico Una pata menos Para Olímpico Sí Una pata menos Una pata menos Como Toledo Como Toledo Él tiene una pata Temporalmente menos Pero pronto Se va a recuperar Pero Mike Tiene una pata menos O no tiene pata menos No va a pasar ¿Cuál pata es esa? Pero es un tipazo también No, no, no Buen muchacho He's cold Yeah, yeah I got a one The thing With one foot Se puso una vaina Es un gran muchacho Es un gran muchacho Y es un orgullo nacional Pero ¿sabe qué pasó? Cuando yo lo llevé a él A vuelta Rondo el país 12 días Visitamos Recorrimos 2700 kilómetros Y realmente una oportunidad Para decirle a él Muchas gracias Y darle la Como tiene que ser La bienvenida Como debe ser Que no lo hizo el gobierno Lo hizo una empresa privada Hay que reconocerlo El El pueblo No, es que es en serio Ahí está Rupert Tirándola al gobierno Es en serio ¿Cómo es posible Que un atleta Nacional Nacional Nos represente De tal manera Como lo hizo él Él representó la bandera Costa Rica Y viene una empresa privada Dirigida por un gringo Pero yo Pero eso hay un tico más Yo siento un tico Por eso Pero vamos a ver Sí, pero no debería ser Que una persona Entiendo su punto El país debería haberlo Hecho, estoy de acuerdo El mejor de la historia Sí Sí Entonces Dado No, no Y va a quedar ahí Ya escrito Entonces aprendí algo La gente En la periférica Desde Limón Guanacaste La zona sur Donde sea Me llegaban Gente menor y mayor David Gracias por tomar Nosotros en cuenta En cuenta Porque Tiene La mitad De la población Del país Viviendo en 4% Del territorio nacional Claro Y la otra mitad Vive en 96% Del territorio nacional Entonces Todo el enfoque Está en el GAM Y que le vale Papa A la gente Que está afuera Sí, sí Hacer un homenaje En el estadio nacional Tanto el gobierno Ajá Como él Estoy de acuerdo Los televisores Y la única noticia De los televisores En la periférica Es Narcotráfico Muertos Corrupción Bam, 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 bam Así es Entonces Cuando yo vi este Resentimiento Del gobierno Y el de los televisores Y le ponga el enfoque En Guanacaste Y todo el mundo Se va a apuntar Y la gente Terminando Siendo más apuntado Que libreta De la pulpería Hace un mastico May, pásame el whisky De la pulpería Tengo una pregunta Para usted David Tengo una pregunta Para usted Dile Bueno Termine mejor No, no, no Nada más El tema es Vi este Entonces Se agarra el canal Hacer un noticero Como si no existe El resto del mundo Y lo merece Como debe ser May, usted cree Que te tratan diferente O le dan como más respeto O prioridad Por ser gringo El gringo Tiene muchos años De llegar a Costa Rica Entonces Hay un respeto natural El tico tira El gringo En un pedestal A la rango Sí, como un alfombre Es que muchos han tenido Buenas experiencias Con el extranjero Con el gringo Entonces No creo que sea De una manera injusta Ni incorrecta Porque a la vez El gringo viene Y lo toman muy frío Que es poco serio Que no es totalmente Así la cultura Pero Pero sí Yo creo que Yo creo que sí Le dan Creabilidad Por default Y todo gringo Está hasta la mecha Con plata Eso es la Eso sí Eso es el concepto Aunque hay un montón De limpios Como Como forrados Como toleo Como toleo No, usted no es gringo Pero el gringo A lo latino Es cualquier Gracias Cualquier persona De Europa Cualquier persona Que hable inglés De México Hacia el norte Sí, sí El gringo es Sí, sí El que habla inglés Vea Este Malcolm Hill Que sale ahí En TikTok Un gringo Que está Ah, sí Buenísimo Es australiano Es australiano Pero es maíz Que es carapicha 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 Pellízquese Porque el mamá Lo están diciendo Antes decían David es el gringo Tuanis El gringo Feliz Decían mucho Es que gringo Es australiano Y el maíz Es australiano El maíz Nueva Zoranda Vamos a ver Qué pasa Con el repertaje Vamos a ver Con quién va Este maíz Tome chichi Tome Tome Pero yo tengo Como hablan español Ustedes dos Tienen como una ¿Usted lo conoce? Sí, sí Lo conozco Trabajan bien El maíz El maíz Llegó la doña No se busque el teléfono O se lo dio a este Así no lo Déjalo Déjalo No la quiero No la quiero Déjalo José No me lo traga El maíz Me inscribió Yo lo conocía El maíz Llegó Pagó la entrada Estaba con sus hijos Con uno de sus hijos Y un empleado mío Dice Mira este mal Entonces yo fui a saludarlo Lo mandé a un tour privado Me llama Y coordina Que llegue la esposa Y sus padres Porque el maíz Estaba breteando Y me inscribió Después David Nos olvidamos Dar propina Al Al Byron Al guía Al guía Ay que hago Si quiere Mándeme un simple móvil Y yo se lo voy Ajá Yo me lo guardo No no maíz Yo no soy Mándamelo a mí Yo ni pienso Como usted Huevo No Como el Rupert El Rupert que me enseña eso Pero sabe que El maíz me mandó 30 rojos Para darle al guía Para darle al guía ¿Y cuánto le dio al guía a usted? Buena nota ¿Cuánto le dio al guía? Y 40 para usted Y mismo Este señor le cobré la mitad Por un Por un Administración de bienes Madre sí Soy el único Trata de terceros Que manejo Madre Qué bueno este Madre Pero Madre 30 rojos Qué buena nota A mí me pareció Estelar Madre sí Madre es descalgar Bueno y la verdad Hablamos muy bien De Costa Rica Siempre en redes Hay muchos extranjeros Que vienen aquí Viven aquí Y hablan Mal del país Madre Pero por qué están aquí Si tanto que no le cuadra Va jalando Madre Hay un montón que son así Porque cometen el error Que cometí cuando llegué Quería cambiar Entonces Qué hice cuando volví A segunda vez Adáptese No Llegué tarde A todo Adapto Se adaptó Eso mi hermano No 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 Yo nunca Falteré el respeto Al tico No pero hay muchos Hay muchos Hay muchos que Que están aquí Por 10 años Digamos Pero solo hablan mal Del país Y yo mal Porque están aquí Entonces Nosotros Nos adoptamos A una cultura Herbosa Amable Increíble Chiva Y no estoy lavando Las orejas Como dicen En los huevos En los huevos Sí En los huevos Que las orejas Suenan muy pipi Escazú Pero para el banco Llevé un libro Que me iba a durar Más tiempo Pero planeé Esto Entonces tranquilo Entonces Este cambio de actitud No soy yo Entonces estos extranjeros Que llegan Nunca aprenden español Y siempre anda mal Va jalando Exacto Pero usted quería hablar Voy a decir algo Te cedo el espacio Gracias Gracias hermano Gracias Hace Vengo llegando De 10 días En Nicaragua ¿Sabes cómo se dice Ferretería en Nicaragua? ¿Cómo? Epa Está mejorando Mis chistes Más o menos Yo creo que va a decir Un par de chistes Más antes Bueno Señores En serio Uno tiene un concepto De Nicaragua Por lo que ven en las noticias Y por lo que dicen Los mismos nicaragüenses Cuando vienen acá Pero los invito A que visiten Nicaragua Claro que sí Claro que sí Nicaragua es un país hermoso Es un país lleno de oportunidades Es un país lleno de oportunidades Para negocios Siempre lo he dicho Hemos ido ahí como 5 veces Nicaragua Y siempre nos han tratado De lo mejor Es de lo que queremos Vea para que sepa La mejor carne de res Que comemos en Costa Rica Viene Nicaragua Y viene Nicaragua La San Martín La verdad No solo San Martín Pero San Martín Es como lo más común De verdad Nicaragua está Ellos no están pachocinando No, no, no Pero vamos a ver Nicaragua está San Martín Algún lado aquí No, no, no Pero ¿sabes qué es? ¿Sabes qué es? Que de verdad Uno va con una idea De lo que se está vendiendo Y Nicaragua Repito Es hermoso Y está lleno de oportunidades El tico tiene que conocer Nicaragua Y sale más barato Viajar por tierra Que un tiquete aéreo ¿Sabes qué es? Tú van a necesitar Ir ahí también Donde hacen el flor de caña Es un buen tour Es un súper tour El de flor de caña Nicaragua es un lugar para invertir El toque es ir Al zoológico suyo Y después jalar para allá Y volver muy borrachos Es una hora Ahora Hora 15 minutos De Lideria Peñas Blancas ¿Es ese lado? Peñas Blancas Peñas Blancas Sí, vale la pena que vayan Ya man Bueno, Caripichas Yo he ido Yo he ido No he ido a todos lados Todavía Pero sí Hemos ido a varios lugares Al norte No hemos ido todavía San Carlos No, San Carlos Sí, pero el norte El sur de ellos ¿Usted tiene orden de captura? ¿O qué? No, para mí Tiene cara de maleante Sí, pero no Para Napa ¿Qué sigue? ¿Qué sigue como proyecto personal? ¿Qué hay que deshacer? ¿Cuál proyecto personal va a haber más Después de lo que va a ser ahí en el zoológico? Bueno, yo voy a hacer algo Están construyendo una ciudad Están sacando los permits ¿Cómo se llama? Naya Se llama ciudad Ponderosa No, no La que están construyendo en Iberia Hay un proyecto en Iberia también grande Y creo que se va a haber beneficiado Pondedosa y todo lo demás No saben nada de eso Todo el desarrollo de construcción Lo que viene Vea Yo no soy seguro Nunca me preocupo por la competencia No, es que no es competencia Yo creo que al final Todo termina construyendo a todos Así funciona Eso es el desarrollo Sí Es más, el desarrollo se basa en mi alegría De lo que usted está haciendo bien Claro Lo que pasa es que Tenemos que cambiar un poquito el concepto Sí Yo creo que es un proyecto Lo que me ilusionó Volviendo al tema del canal A mí me tiene poco El tema del periodismo Acá en Costa Rica es Fatal Lo que pasa es que Yo creo En Gringolandia No para compararlo Pero buscamos un standard Hay periodistas Y hay comentaristas Y chismosos Pero los comentaristas No son periodistas Son como Como Calificados Entonces por ejemplo Tiene un periodista En un show de comentaristas Y dicen ¿Qué piensa usted de esto? Él dice Yo soy periodista Entonces no No admito Mi opinión Mi opinión Pero he visto Esta persona dijo tal cosa Y esta persona dijo la otra Entonces ellos Emiten un criterio De dos partes diferentes Que no es uno El chisme Buscar un fin específico Aquí el periodismo Es tan mal Que piden Que la gente Piden perdón Que no sé qué Con no sé cuánto Y entonces El Yo es mejor decir PSM ¿Sabe qué es PSM? No Ok para que lo aprendan PSM PSM Pichase mama Le gusta ese Pausa Cuando usted Alguien le dice algo PSM Para ser lo más diplomático Eso es como MFT Pero al estilo de ustedes MFT Motherfucker what? Me ando fuera el taro Me ando fuera el taro Ese man Ando con despaciados Maes De donde dice así Esos maes Old school Old school Esos maes De los chinchorros Donde todavía Hay bocas con el trago Maes ¿Me entiendes? De ese estilo Y no toma Y ese maes Pasa en un harddash Por allá abajo ¿Sabes? Maes Tengo una pregunta Pero todos escuchando ¿Entendió MFT? Sobre ustedes no ¿Por qué andaban MFT? Tengo una pregunta Tengo una pregunta seria Maes Seria Ya cambiando Poniéndonos serios Se habló dos veces De depresión La gente le cuesta Mucho hablar de depresión Como una persona Que para mi concepto Y el concepto De los demás Es exitoso Habla de depresión Fumemota Vamos a ver Yo creo que todos Pasamos Algunos piensan Que lo que se ven Es lo que alguien tiene Hablando de temas emocionales Entonces uno puede Estar Pichaseado en el día Pero poner una buena cara No para fingir Sino para tener una buena actitud Una buena actitud de vida Entonces cuando salgo Del hereriano Creo que es el tema Que usted está tocando Entonces yo Circunstancias de la vida Yo no lo vi en el momento Pero pasaba Dieciocho horas en el día Sentado en el sofá Mi esposa contenta Ostinado Que el día siguiente Yo marchaba Entonces había tomado La decisión De marchar Entonces uno ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí Todo un tema ahí Está bien Pero Debería fumar mota Al rato voy a comenzar Hablando del chile No, no, no Pero estoy súper tranquilo Es una época Sumamente superada Una etapa Y tal vez está un poco difícil Con todo lo que estamos hablando Yo soy homosexual Soy playo Por eso digo A todo respeto Los playos No son muchos homosexuales Que se auto dicen playo Sí, sí Bueno Alotico Es como Es como El tema Que playo es como cualquiera Entonces Un tema que le conté a mi esposa En nuestro luna miel Pero creía que al casarme Me curaría Nunca había actuado sobre el tema Si al llegar al matrimonio Éramos dos personas Que no había No había sido Los dos Promiscuos Ni nada de estilo Entonces uno Uno tiene un concepto Que este tema Que tenía en la cabeza Se quitaría Entonces Llegó el punto Tal vez provocado Con mi salida del eriano Por tema emocional Pero ya Ya no quería pelear El tema más Entonces decidí Mejor Marchar de la vida Que tener que decir A mis hijos O tener que Confrontar esto Porque eso es como Yo no sabía Que soy gay O dijo a mis hijos Que tiene un papá muerto Vamos a ver ¿Cuál es la definición De una persona gay? ¿Verdad? Hay todo un tema Pero nunca He tenido tracción Para mujeres Entonces Desde los 13 años Y sin redes Y sin internet Y sin Hace 30 años No hubo No conocía Otras personas Que sentía igual que yo Acceso fácil No, no Es que hay gente Que dice No Es que hay gente Que dice No Es que mi tío Me violó Digo Que tío más buena nota ¿Verdad? No, no, no ¿Cómo va a ir? Este man Yo digo Este man Hasta en esto Hace eso Digo ¿Qué va a quedar ¿Qué es? Está quejando No, no Es un mal chiste Pero Pero la verdad Pero te entiendo Sí, no, no, no Yo sé Yo sé exactamente Lo que estoy haciendo Y diciendo Pero si no Yo no creo que Pida Entendió Pida No, no Eso es un tema complicado Ok, pero entonces Entonces Lo digo con todo respeto Es una lucha Interna tremenda Una lucha Que yo decidí Mejor Mejor quitarme la vida Que sigue luchándolo Entonces Tenía alguien Que llegó a 42 años Sin haber Actuado Sin haber Hecho Sin haber Dicho Sin haber Haber guardado Algo En un contexto Religioso En un contexto Religioso Y yo totalmente Comprometido Con la religión Sigo activo En la iglesia Sigo En el tema Pero Pero eso no es un poco Contraictorio ¿No? Sí Sí Pero Pero Sí puede ser Es todo un tema Ahí Pero Al final Al final del día Uno tiene que estar Leal a sus convicciones Y Entonces Llego al punto Pero yo tengo un amigo La primera persona Que yo le conté Es mi secreto Era mi esposa En el León de Miel Pero uno tiene que explicar Totalmente Y hasta la fecha Es mi esposa Y es un monedón Es una gran mujer Tenemos cinco hijos juntos Pero si se le paró Cinco veces Sí 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 Más de cinco El tema Fijo cinco Fijo cinco Sí 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 Es todo un tema Yo puedo decir Que se le paró Cinco veces Es otro tema No No El contexto Que estoy tratando De dar es Hay padres Hay personas Que tienen hijos Que pasan por esto Y creen que es un Es curiosidad Es morbo Es Es ofensivo Es Pero Yo puedo decir Yo pasé treinta años Sin actuar sobre el tema Ajá Haciendo todo lo posible Para Enterrar Para el sentimiento Para curarme Para Entre religión Entre Dios Entre ayunos Entre Entre todo Entonces Le cuento a mi esposo A mi esposa En el 2004 Un amigo mío Me cuenta que está pasando La misma situación Él es En un ejecutivo muy alto En una empresa multinacional Aquí Fuimos a la Glicie juntos Cuatro hijos Mimo vara Él me contó Y yo le dije a él Como reforzándole Tranquilo A mí me pasa lo mismo Pero usted puede No se preocupe En el 2007 Él se quitó la vida Sucedió Y yo Cuando yo llegué Al punto Que decidí Mejor morir Que seguir Con esta lucha Pensé en él Y pensé en sus hijos Y yo Sus hijos están sufriendo Y yo pensé Que sería mejor Por mí Que preferirían mis hijos Un padre gay O un padre muerto Verdad Entonces Tal vez a los escuchando Que luchan con esto Entiendo que está muy difícil Mucho más cuando su familia Y las personas Pero sabe que ha sido Muy bonito Yo hablando del tema He hablado en varios programas Así como les estoy hablando Un día me escribió una señora Y le dije Mira David Escuchando su historia Me escribió por Facebook Yo tengo los audios Vienes que a mí Terminé lágrimas con ella Porque ella me dijo Mira David Una sobrina mía Que vivió conmigo Decía Que era Su mejor amiga Era su favorito De todos los sobrinos Le contó que es lesbiana Y ella dijo David Desde que este pasó Dejé de hablarla Dejé de invitar mi casa Pero por qué ¿Por qué es el caso eso? No sé Pero eso es lo que sucede Pero hay mucha gente Que se hace eso Entonces ella me dice Mira David Escuchando su lucha Y escuchando su historia Me siento tanto vergüenza Con mi sobrina Entonces yo le dije Mira Entonces no es tarde Para buscarla Darle un abrazo Y decirle que la ama Y ella te va a perdonar Porque es su ignorancia Que tiene en esta situación Y dicho y hecho Es un compas de ustedes Unos pericos africanos Visitándolos ahí Claro Fuck TV Hasta ellos ven los gordos Sí se ven muy gordos Primera fila Entonces Entonces Ella Va Busca su sobrina Junto a su pareja Y Le pidió disculpas Volvieron a establecer Una relación Muy bonita Yo creo Yo creo que hay que ser valiente En la vida Usted es un hombre valiente Tiene los huevos Bien grandes Y yo sé que Bueno no sé Si él realmente sabe Si son Ya lo No sé No Vamos a ver Hay que ser Hay que ser valiente En la vida Para decir cosas Y para exponerse No no Y yo sé que está difícil Y está difícil Para mí Estar en un programa Donde hablas Donde viene la religión Y este lucha Y el juego De malas palabras Hay más de uno En mi iglesia Que están criticándome Y diciendo Pero te voy a contar algo Bienvenidos a mi mundo Bienvenidos a los gordos Nosotros Al final de cuentas Vamos al infierno juntos Sí Vamos todos Y allá bailamos Acompañados No Vamos a ver Nosotros Como un concepto de vida Que Yarricio Saludos Yarricio Y a todos los rastas reales Nosotros si consideramos Que la vida Si come serlo Yarricio come chuletas No le hemos visto Comiendo chuletas No mentiras Nosotros consideramos Que la vida Como tal Se inicia Cuando uno Respeta a los demás Sí Nosotros Ese concepto de vida Que tenemos Nos ha ayudado mucho Que viene de una filosofía Rasta Aunque el rasta Castiga Y denuncia ciertas cosas Nosotros Como ticos O como latinos Hemos adaptado Como seres humanos Y para nosotros El ser humano Es igual El ser humano El primero Nos topamos en un edificio Al madre que parquea el carro Es igual Al madre que nos recibe En la recepción ¿Está bien? Y es igual Al madre que La secretaria Antes de eso Y es igual Al presidente De la compañía Yo creo que Peyton Entendió Sí Para nosotros El ser humano Es igual Nosotros Por ejemplo Yo como papá Tengo hijos De 23 a 10 A 20 años He aprendido Y calzón quitado Como estabas 20 años Me ha costado Todo mi vida Por hacerlo ¿Y por qué? Man Es que uno siente vergüenza Uno siente Más si es una persona religiosa Porque usted dice Por usted mismo ¿Cómo? No, no Pero es parte Del Yo creo que es parte De la personalidad ¿Del qué dirán? Pero hay otro Yo siento que Al final le cuentas Es más Sí, sí Yo personalmente siento que Yo Tiene que ser usted mismo Sí Sí, yo sé Pero Mira lo que te voy a contar Pero mira lo que te voy a contar Que hay Hay personas que los Rechazan Los echen de la casa Claro Le quitan apoyo Le quitan amor Le quitan amistad Le quitan apellidos Sí, claro Porque es como si Y Y mira Hasta todo su círculo social No fue el caso En mi caso Pero tal vez ya grande Habiendo Luchado 30 años Habiendo Llegado a la puerta De la muerte Tal vez uno Uno comprenda Un poquito más La lucha Pero Pero sabe que En el momento Más oscuro Cuando alguien Está en esos momentos Es cuando necesitan Su papá Y su mamá Y su hermano Sin prejuicio Sí, el núcleo familiar Con un abrazo Que dicen Mira, yo te amo hijo Ajá ¿Cómo están sus papás Con eso? Man Perfect Super O sea Mis papás Mis hermanos Mi esposa Mis hijos Mi iglesia No estoy diciendo Que dicen Hágalo Y Dios le acompaña Pero Pero Aceptaron ¿Cuáles son los que no lo aceptaron? Las personas que no deberían estar alrededor suyo Solo tengo un amigo Que Que lo tomó Muy, muy difícil ¿Y es su amigo hoy en día? Sí Sí Nosotros Ok, dígale a ese madre Que se salga del clóset No, no No, no El madre No, no El madre No tiene que andar Como los Hay unos más Compas de nosotros Que Tomaron la decisión De salirse del clóset Lo voy a decir Porque es como se dice popularmente Y se convirtió en otra vara No habla como hablaba antes No, no O sea, otra vara Yo soy muy auténtico Yo Yo Y mira Y hay personalidades Hay diferencias Hay más Que 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 viven en eterno Que son hembras Mujeres Sí, sí, sí Transgenders También Hay que respetarlo Al final del día Si la gente Apoyan a las personas De error de ellos Porque yo espero Si uno de mis hijos Pasaba por esto Yo espero Que sea la primera persona Que lo cuentan Ajá Y que lo pueda ayudar Porque es más Cuando un hijo Necesita un papá Así es Y cuando encuentren Sus papás Rechazo Yo quiero agarrar un papá Y darle un sopapo A la jupa Y decir ¿Qué es esto? Para no decirlo Al estilo Yo digo pichazo 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 O sea Es triste Y entonces Yo Yo espero Que Que Gente entienda Nadie escoge esto Nadie sería tan estúpido Escogerlo Le voy a decir algo Al final de cuentas Hola Hanna Galvies Bienvenido Yo pensé No sé Pero cuando ella entró Con la pelo atrás Se te atrasa Pareció exactamente Como Hanna No, no Pero son compas Son compas No, no Pero igual Pura vida Bienvenida Muy hermosa Esa es la que manda En esta casa No, ella es la que boxea Toleo Con Pax ¿Y ella que boleó la rodilla? Vaya Lo que yo puedo decir En esta vida Para la gente Para la gente que está pasando Por algo en la vida Sepan que no solo ustedes Están pasando por eso Hay un montón de gente Que está pasando Por la misma situación ¿Me entiendes? Y no solo a este tema No, no, no En lo que sea En lo que sea En la vida No crea que usted es el único Que esto le está pasando Hasta la persona más cercana a suyo Puede estar pasando por lo mismo Lo mismo En Cristo No todos Bueno Bueno Estoy hablando de nosotros Como tal Entonces Al final de cuentas Lo que hay que entender Es que uno debe de luchar Por lo que uno es Valiente Indiferentemente De lo que diga la sociedad Y hay personas Que van a acercarse Hay personas Que se van a alejar Pero no pasa nada O sea Al final de cuentas No pasa nada Y ojo Ocupamos personas Valientes Como vos Esta es la última vez Que yo voy a permitir Que ese madre se sienta en la mesa Por playo Pero ocupamos personas valientes Madre La verdad Hoy Vamos a ver Cuando usted habló de depresión Y usted habló de un montón de cosas Cuando yo leí Usted está hablando Yo lloraba mucho Solito Pasaba llorando Ok hermano Y no sabe por qué estaba llorando Just came out Y lo peor es que si sabía Uno simplemente eterno Extrañando a mis hijos Sabia es que la decisión Que había tomado El Yo recuerdo una vez Mi esposa Me preguntó Que quiero comer Me voy a poner emocional Pero Y escogí mi plato favorito Y yo no sabía Pucha que será Este es la última vez Que como eso Usted Ella no sabía eso Claro No 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 sabía Y Que era el plato Madre Fue una broma Madre No no Un plato Ella hace un Un pollo Con brócoli Un Con pan Salsa blanca No No Algo especial Pero Pero cuando uno está Con una decisión Yo soy una persona Decidido en mis negocios En mi vida Entonces Uno toma estas decisiones Y uno pasa ahí Era un momento Súper oscuro Y sabe que Yo nunca entendí Esta playada De la bandera Para mi siempre Ah la bandera Del rainbow Si el rainbow Este siempre Que es este playada Están locas Andando Este playada Pero le explico Cuando yo era chamaco El arco iris Había oro Al final del arco iris Y un pronto otro El movimiento Se lo sabe Se lo secuestrar El arco iris Yo nunca lo entendí Pero déjame contarle Una cosa Yo en el En el momento En los momentos Más difíciles Una sobrina mía Que había hablado Uno o dos veces Se casó con mi sobrino Entonces Que tal vez Había hablado Tal vez había hablado Con ella No, no, no Es que Un sobrino mío Perdón Ya sobrina Política Se hizo Se hizo sobrina Se casó con mi sobrino Y ella Tenía el círculo Del arco iris Alrededor de su foto En face Ajá Cuando yo vi eso Un noche Estaba viéndola Como a las dos De la mañana Sentí Una enorme Expresión De apoyo De ella Hacia mí Porque es una mujer Casada Que tienen hijos Una persona De mi familia Y lo que Y aunque No recuerdo Si había hablado Con ella En mi vida Pero viven allá Yo vivo aquí Son sobrinos Entonces son Veinte años menores Entonces somos Otras épocas Y no vivo allá Desde hace mucho tiempo Y ella Yo la escribí Por Messenger Oye como esta Oh tío David Que tal Todo bien Usted Bla 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 Que lindo El círculo Alrededor de su foto Y ella me dijo Hay muchos que luchan Con este tema Y simplemente Quería expresar Mi apoyo a ellos Porque es un tema Muy difícil Y yo termina Por texto Contándole Todo lo que Estaba pasando Ella no sabía Y no Nadie Nadie Entonces Estaban en los momentos Más oscuros Al punto de suicidio Y encuentro De un familiar Un apoyo Alguien Y le solté la vara Y la persona Entendió Y su suegro Es mi hermano Entonces yo mismo Le dije Mira puchica Quien sabe Como va a tomar Este su suegro Me dice No sé Pero en mi David Tienes Un apoyo Apoyo Y ella me dice Lo conté a mi esposo Dice que siempre sabía Toma mierda Esta es una loca Así me lo digo Así que En resumen En resumen Su sobrino No En resumen En resumen Puede haber gente Homosexuales en la vida Que si tienen Hijas Ojo y no solamente Es homosexualidad Hay un montón de cosas Pero vamos a ver Atracción Nace con amor Mi esposa me apoyaba Tanto sea No Esa es su compañera De vida O sea Y Vamos a ver Yo le di a mi esposa Antes de casarnos Le di Ella es quien me Ella cuando yo le conté Me dice Ya te entiendo Ella me dio seguimiento Ella me propuso El matrimonio Ella En serio Todo el mundo diciendo Cuando le conté O sea Quien sea La gente dice Ay David Siempre le decía Como es que ustedes Están fuertes En los viajes Que no sé qué Todo el mundo salía Yo me quedé viendo Sleepless en Seattle Solo en el hotel Sleepless en Seattle Es un ejemplo Pero 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 Lo que la gente Tiene que entender Es Nadie está tan estúpido De escoger esto Tiene que ser Un gran bruto De escogerlo Alguien que lucha Con esto Es una lucha Tan profundo Tan doloroso Y tan difícil No hay nada peor Que un familiar Que rechace a la persona Por una lucha Que tiene dentro Y la única cosa ¿Sabe qué van a hacer? Es tirarlos en los brazos De las personas Que le van a hacer daño ¿Por qué? O podría ser Porque pierden su sistema Pero hoy en día No tienes esa lucha ¿O sí? No, no Sí, claro Esa es una lucha Yo buscaba la forma de Mi hermano me dice Me dice David Ayúdame a entenderlo No lo cuadro No entiendo Sí, sí, sí Digo Mike Imagínese Si usted se casa En una sociedad Donde hombres Se casan con hombres Si usted no tiene Ninguna atracción Por hombres Solo por mujeres Y a los 20 años Casado con ella Te abrazas Y te besas Tu mujer actual ¿Cómo te sientes? O sea Es 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 uno Es Ahora Yo tengo la familia hecha Sigo con mi familia Sigo con mis hijos ¿Tus hijos cómo están? Súper ¿Me hacen bromas? No, no ¿Vienen de usted? No, no En Gringolandia Hay un Hay un Tienda deportiva Que se llama Dick's Sporting Goods Yeah, of course Y estoy pasando No, mi hijo de 14 años Dice Ahí está la tienda Papi Pero el hecho Que él puede hacer Es broma Hay que reírse de usted mismo Felicidad 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 Se nota Es broma Pero no es Pero no es Aumenté la participación De mi hijo En el testamento No, pero eso Ahora Los otros Ven la ADE Y dicen Ok, vamos a hacer Y cuando yo le digo A mis hijos O sea Uno lloraba El otro Mis cinco hijos Lo tomaron De diferente manera Pero este Maí Que hice El broma Esta Cuando yo lo conté Y senté con él Y le digo Mira, es algo que Papi Necesito contarte Lo que te voy a decir No es broma Por ejemplo Cuando lo conté A Jafet No me creía Ajá Como una broma Este Maí Maí Cállese Maí Así es Y cuando lo conté A mi hermana Igual Tuve que poner Dos hermanas En el teléfono Para llevarme Y convencerle Que no era broma Porque siempre Hacía bromas Porque si Ustedes No lo pueden tomar En serio Es que Es difícil Tomarlo en serio Si se apresa Hacía bromas Me entiende Claro Claro Te entiendo Papi No se preocupe Es que no me gustan Es que eso es la vara Vea Si usted es gordo Si le vacilan Por ser gordo Usted es gordo Yo creo que va a ser gordo Yo todos Aquí somos Somos varios gordos Si usted lo vacilan Por ser gay Sos gay Acepten A mi me vacilan Por ser peludo Ya Muy cejudo Hay que aceptarlo Sos lo que sos Si usted no puede Reírse De usted mismo A este No vacilan Porque lo maneja La doña Por ejemplo No pero eso Eso es usted también Yo lo acepto Yo lo acepto Pero es un tema No pero sabe que De verdad Felicidades Por ser bien huevón De decir las cosas Como son Y eso puede significar Un apoyo Para muchas personas más Lo único que les puedo decir A todos ustedes Caripichas Mai Yo no sé Yo no sabía De toda esta vara Esta vara para mí es nueva ¿Verdad? Pero Rupert si sabía Y Rupert tiró La pregunta Adecuada Porque vi que la cara Suya cambió En el momento Que este mai Tiró la vara Entonces Rupert Que bicho Psycho No huevo No es eso Es que De verdad uno Vamos a ver Que cruel sos mai No 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 es broma Te estoy dando Una oportunidad De soltarte No 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 Ya el mai lo hizo No pero yo No sabía Por donde iba Rupert Hay gente que puede Estar buscando Yo Yo me estoy dando Cuenta Yo no sabía Ni quien era usted Ni nada Totalmente Lo tengo más cerca Papi Pablo no vino Hoy que Maire Pero suave Suave Por ejemplo En mi caso De verdad Yo aprendí con mis hijos ¿Qué está diciendo De su ciencia? Cuente ¿Quiere confesar algo Aquí en cámara? Cuente Mis hijos Mis hijos me explicaron Que somos Pluralmente Que somos todos iguales Yo me acuerdo Compañeros del colegio De la época de nosotros Que somos contemporáneos No yo no estoy metido Ahí en eso No se es un chiquito Exacto Los que tenían Tendencia gay Eran agredidos Y abusados ¿Entiendes? Entonces No ahorita Los colegios Son diferentes El pensamiento De mi hija menor Es completamente diferente Y sigue siendo Un cierto nivel De bullying Pero al final Pero tal vez Es más Pero No 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 Espera Pero que sea fuerte Como tiempo nuestro Hoy Sigue siendo Lo más duro Que alguien ha visto Es bullying Igual que el gordo Que es bullying Igual que el Mike Que es muy flaco Igual de ser negro Igual de ser chino Es que Siempre hay algo Pero entonces Hay que ser valiente En la vida Alguien no está adentro Es negro Es gordo No está adentro Tratando de tener Aceptar que es negro Y aceptar que es gordo El tema de sexualidad En la sociedad social Que vivimos Lo vivimos muy fuerte Sí señor Usted no sabía eso Tapón dijo Soy negro por dentro Y blanco por fuera Dijo Tapón Hoy en día Si lo hice Lo aceptan Antes no lo aceptaban Sí así es Sí sí Y no puedo minimizarlo Hay luchas Todos tenemos algo Lo que sí le puedo decir El movimiento del gay Hoy en día Es más Es súper fuerte Porque es peor Insultar a una persona gay Que insultar a una persona negra Hoy O así de racismo O racismo O sea Lo que nosotros Los luchadores de los negros Buscamos Es quién putas Es el líder Del movimiento del gay Porque malo Más Necesito saber Que dónde nos perdimos nosotros Entiendo Entiendo que es un negro Yo quiero estar Yo quiero saber Cómo llegaron tan largo En tan poco tiempo Cuando hay O sea La vara del racismo Era mucho Bueno Y nunca llegamos tan largo Hermano A Jean Pierre Saludos a Jean Pierre Ya hemos pasado por eso Y ya hablamos aquí Por esa vara Ya hablábamos Hablado por esa vara A Jean Pierre Hace una semana De la fame Sí Lo que pasó ayer Sí lo que le pasó ayer Lo que nosotros nos pasó Hace muchos Muchos años atrás Antique Eso es Matute Gómez Sí Casa Matute Para la vieja escuela PSM Cadepichas Sí P-H-E Así pero Sentado P-H-M 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 Pichas se maban ¿Sabes lo que pasó? Pichas se maban Hemos hablado aquí En Los Gordos De esa misma vara David no sabe Huevón Ok, ok A un amigo nuestro Está hecho hasta el palo Pa A un amigo nuestro Definitivamente Estoy viendo la mía A un amigo nuestro Que es Es dueño De una joyería Que se llama La fame Que es una joyería Realmente muy fina Muy reconocida En el país No lo dejaron Entrar a un lugar Por ser negro Antique 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 Negros Hijueputas Antique Yo iba a Antique Muchas veces Y nunca me dejaron Nunca me negaron Ahora Antes de ser DJP Yo me caí En las gradas Pero siéntale El racismo Te voy a decir algo El racismo Es algo muy curioso Porque por ejemplo Yo recuerdo Cuando llegamos A San José Los negros Había una bala Como los negros Están de moda Las blancas Querían estar con negros Eso está de moda Siempre No me recuerdo Siempre No pero siempre Siempre porque El negro tiene una fama Te digo esto Si no quieren Dejarme entrar A un chante No 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 Y yo quiero Gastar mi plata Y no me Mare Que picha se maman Si no quiero Recibir la plata Porque la plata Es el mismo color En todos lados Si no lo quieren Mare Porque puta Yo voy a querer Gastar mi plata Ahí Punto final Picha se maman Mare No y mire Como lo está expresando No sé que empresa Es pero eso Es empresa La seguridad La seguridad Y ojo Yo no sé si es La administración O la seguridad Pero no No es la primera vez A mi hijo Lo patearon de la fira De la fira una vez Y tres meses después Estaba cantando Como artista ahí Exacto Por eso yo Ese lugar Es como ese lugar Que usted acaba de mencionar No me dejó Entrar una vez Hace 15 años Y el Mare Hoy en día Me llama para yo cantar Ahí y le cobro el triple Y usted Y no lo ha pagado Porque no lo va a hacer Pero solo por ese hecho Picha se maman No voy a cantar en su lugar Que no respeta Como ser humano Punto final Hablemos 8 horas Y no de esos Higueputas De maes Yo voy a cambiar el tema Oí que en Costa Rica Cualquiera puede pegarse Como cantante Es fácil Es fácil Pegar en Costa Rica Yo le expliqué Al chamaco Cuando dijo eso Después de que se apagaron Las cámaras Estamos hablando Y yo le dije Tal vez en la situación Suya Don Cabo Don Cabito Bueno Tal vez en la situación De él Si él sabía Quien era Ya eso dice mucho En la situación De Cabo Tal vez era fácil Pegar Yo lo que le expliqué A él Que lo más difícil En Costa Rica Es mantenerse Y yo creo En lo que sea Mantenerse Pegar es difícil Pero mantenerse Yo te felicito Para este cargibos De Tilerán Yo me di cuenta En preparación Preparándome Por este programa Lo que había dicho Se preparó Se preparó Un poquito ¿Verdad? Ese mal enseñó Los highlights Y fue José El mal enseñó Figueres Hijueputa Ajá Y el mal El mal El mal El mal Le gusta a los chicharrones Las pichas Ya entiendo Cuando Edgar te decía ¡Pausa! Yo nunca lo entendí Ahora Ahora ya Ahora voy a volver Y verlo Para entender El doble sentido Pero Toleo Yo le digo Es bueno Porque el cargillo Es un muchacho Ni sé cómo se llama Cabo Se llama Sandro El nombre verdadero El mal se equivocó Pero lo que usted me explicó Afuera de cámaras Es El mal Es que hago efectos De humo Para la historia ¿No entiendes? Pero el El mal Que dice Es tabaco ¿Verdad? Entonces Pero usted defendió El mal bien En el sentido de En su mundo Tal vez Para él Salió fácil Porque tampoco queremos quemar El mal ¿Era la intención del mal De simplificarlo tanto Y burlarse de toda la gente Luchando por eso? Que no está policiando No, no Él no quiso hacer eso Un toquecito Para mí Analiza el mundo Sí, sí, sí Eso no hay problema Sí, pero solo en los gordos Es válido Para mí Personalmente Una persona que empezó a cantar Ejemplo Hace ocho meses Sacó dos canciones Y la tercera que sacó Ejemplo Amarrado La pegara La rentó Número uno En todos lados Se le hace fácil Se abrió puertas En todo Centro y Latinoamérica Le llegó a tocar la puerta Dos de las tres disqueras Más grandes del mundo Firmaron un contrato Y siguió Claro Para él Fue fácil Entonces yo no creo Que él fue Ni mal agradecido Ni mal creado No, no Pero oiga, oiga La realidad Hay que perdonar el carajillo La realidad Es de cada quien La realidad suya No es el mismo Que el de él Ni el mío Son diferentes Conocemos a Cabo Y sabemos que Cabo No lo dijo Con esa intención Pero Para mí Eso no afectó Su carrera No, no, no Porque la gente Que estaba criticando Mucha gente Para escucharlo No, pero Mucha gente Los que lo criticaron Por la vara Al final de cuentas No son fans de él No escuchan su música No lo consumen Su gente lo sigue Consumiendo igual La gente La gente que son sus fans Van a seguir escuchando La música Y todo Es algo que pasó En el momento Yo lo voy defendiendo Porque es de Guanacaste Hay que defenderlo De Tila De Tila Una pregunta Los de Tila Son de Guanacaste O de San Carlos Son de Guanacaste Los de Cañas Dicen que es Cartago Chiquito Ah Sí Los de Cañas No, la de Tila Dice que son de San Carlos Pero Tilarán Tilarán es nuestro Orgullosamente Yo soy sábado A la 45 4 por Heredia 5 por Guanacaste Vamos a ver Y con ese amor Guanaco Yo amo Costa Rica ¿Qué pasa con fútbol? ¿Cómo vamos a hacer algo En Guanacaste? No, yo estoy bien Con el herediano Mi equipo Será siempre mi equipo Y listo Yo no Yo Ya tengo Ya hay un proyecto Y ya No ocupo un segundo Pero deseo Que Nosotros como canal Cubrimos Liberia Cubrimos Este Guanacasteca Exactamente Pero Jicaral no Porque es de Punta de Nena Es de Punta de Nena Jicaral es chulo Jicaral Igual 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 le invitamos A los puntanenses A que visiten No Igual Turrialba Turrialba Es de Cartago No es de Limón Pero creo que Limón lo adoptaron A Turrialba Este más de Turri Este más de Turri Y usted que Representa Cartago Cartago O Limón Este más fue a dormir Un rato Limón ¿Dónde? Es un raga Es porque Él es peruista Nació liguista Y se hizo limonense Para los temas De la Mucho perico En Turrialba Sí Como aquí Sí Eso no es un perico Perico Mucho perico Por allá No es por nada Pero man En los gordos Aquí se habla A temas totalmente Diferentes Que en muchos lados Podemos entrar Hablando de Cómo limpia el culo A temas de Playos Y de gays Y de todo De fútbol De que si chupa culo Se los sudo Bueno Toda esa vara Lo que pasa Repito Lo que ustedes Están hablando Son las conversaciones Que me han dado Exactamente En el patio Estamos en el patio La casa suya De Toledo Con ratas y todo Con ratas Ahí van las ratas Es que Es del gueto Pero el gueto Nunca salió de él Hay ratas En la zona No para que ustedes Hay ratas De dos patas Para que ustedes Saben en casa No era un rata De verdad Era el jardinero Corriendo No Era una rata Como Nada de broma Era una rata Un papacho Patas Madre Era una vara Así con la cola Y todo Madre Imagínense ¿Cómo dijo ser Rata de qué? De cuatro patas Rata de dos patas No pero es de cuatro patas No pero eso es usted Eso es usted Bueno David Patey Madre Fue un placer Tenerlo aquí Respect Respect Gracias 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 por ser Y gracias Gracias por ser lo que sos Exactamente Hay personas que han salido En este programa Hay personas Que nosotros conocemos Hay gente que yo conozco Que hemos Traído aquí al programa Vienen aquí y se convierten Y se convierten En otros Porque no quieren Yo sé como son Pero en frente de la cámara Los maes cambian Como porque le da color O le da vergüenza Ser lo que son Ante del público De nosotros Usted Llegó y sentó Hachú Fuiste lo que sos Desde que entró Dijiste lo que sos Y mis respetos Y yo personalmente Las puertas aquí están abiertas Cuando quiera Pausas Como le digo Yo siento Si no se han dado cuenta En este momento Lo que no se han dado cuenta En este momento Que los gordos Es temas de conversaciones Que tal vez son tabús Para mucha gente Que no quieren hablar De los asuntos Y aquí estamos abiertos Pausa Para hablar Un poco de todo David Tenemos una idea Se llama El Pod Clash El Pod Clash Pod Clash Tenemos una idea De agarrar Cinco personas diferentes Este nombre está hecho Por un tanto modo Pod Clash Por un raga O sea El Clash Perdón El Clash Es como el beef ¿Verdad? El Pod Clash Entonces la idea Es agarrar La idea es agarrar Diez preguntas O temas Con cinco personas De diferentes zonas Que piensan Completamente diferentes Y tirarlo en la mesa Y tirarlo en una mesa Redonda Para que usted explique Su punto de vista Sobre este tema Este tema Que vi en otro círculo Pero sin guaro Pero sin guaro Ah, no paso No, no No, la idea es tener O sea Tener una persona O sea Tener una persona Súper racista Tener ocho personas Súper feministas ¿Quién Jimmy? Jimmy El de El de la fila Puso Ernesto En la hora También ¿Usted cree que Ernesto Venga aquí? Ernesto no vendía Yo creo que no tiene Los huevos Para venir aquí No, Ernesto Él no vendía Bueno, madre Ya para no ir En otro viaje Peity, I appreciate That you came to the program Gracias Que ya no tiene cola light Vacío, pero vale Para las personas Que nunca han ido Al negocio del hombre Allá en Biblia O que hayan ido Pero tienen años O aún meses Sin venir Es otra vara Es como Disneylandia Y la vara Cambia cada dos meses Hay que disfrutar Lo que tenemos En Costa Rica Oiga pa El cheque ahí Verdad El cheque ahí Muchas gracias A Rock Es poderosa Hecho por Monsters Pizza Yo comí esta pizza Entonces la verdad Lo recomiendo Riquísimo Veo que usted Lo coma mucho Gordo Un saludo Para nuestros patrocinadores La chola Lico la chola Que queda allá En el chante Que siempre se molvía Piñas falsas No, no Que le pasa a falsas Eso es la mascota Oiga Eso fue The first ornament On that table Esa piña Y voy ofendiendo Su piña Si Ahí está Codio Sabe lo que representa La piña ¿Verdad? Googlea la barra Si no sabe La pegona La pegona A todos los asesorios De la Roswell Roswell United Para todos los asesorios De los gordos Vamos a regalar La gorda Después de una semana Que salió este programa Ponga ahí Este Quiero 5 entradas Dobles 5 entradas Dobles De safari Yo lo mejoraría Haga 5 entradas De 4 Ok 1, 2, 3, 4 Porque ahí gana la familia Oiga 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 Como unos 8 Porque somos 8 Aquí más o menos Pero ustedes pueden ir también Hagamos esto Hagamos esto Vea Al final Al final que termina este podcast Va a quedar A Ria Rough and Tough TV En los comentarios Desde el día que sale este podcast Por 7 días exactos de calendario Ustedes solo tienen que poner Yo quiero ir a Ponderosa Solo con poner eso Y hashtag Los gordos Ahí el señor Peyty Y su organización Va a meterse ahí A escoger los que ganaron ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con eso? Ustedes los cogen No Ustedes mejor Ustedes Ustedes los cogen Ustedes Ustedes lo hacen Mejor Ok Si escogemos aquí Son apellido Wolverham Apellido Quiñones Apellido Rupert ¡Ai La rata se fue hace mucho! Bueno Definitivamente Vamos a escogerle Desde el día que sale este podcast Si quieren ir a conocer Son 7 días A partir del día que sale este podcast Ponga Yo quiero ir Hashtag los gordos Y nos vemos ahí Muchas gracias por estar Espere 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 Falta un mensajito Ustedes como mi suegra Maestro Es mi programa Va jalando usted Entonces Bye No Y no es broma Bye Spotify Recuerde que nos puede ver Por la través de Spotify Y SoundCloud Y toda esa barra Y nada más Un Un pequeño mensaje Maestro Ustedes mismos Y vale Picha La gente Lo que piensa la gente En la real Por el bien O por el mal Pero sea por ustedes mismos Maestro Vamos 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 Aplausos 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 Aplausos